La regla Yo tengo mucha regla en esta vez Yo te la expliqué la primera vez que viste Si, si me acuerdo La repetiste como 5 veces Y rompiste unas cuantas No se nada, yo sobre eso Una dama no tiene memoria, cierto? Una dama no tiene memoria O princesa, como querais decirle Ya, nunca, nunca, de los caros Ustedes hagan preguntas de nunca, nunca Y nosotros debemos si corresponde Me vuelvo a tomar, así que da la mano Tiene un pedido de rentabilidad de 2 meses Ah, bueno, si lo que se puso En una ventana que me puso Eh, si la otra Trata de hacer cascada A ver, da una cascada Ya, ya no puedo hacer eso Ah, pero que No tenés que aspirarlo No, te lo tenés que tragar No, te lo tenés que tragar No, te lo tenés que aspirarlo como fue normalmente Hay que botarlo así Claro, hay que dejarlo como en la boca Ya Ay, lo estoy diciendo Cuando vayas a la boca No, muy bacán Bota, bota Pero es que eso te decía antes Así como que puedes fumar para siempre No, no puedes fumar para siempre Sí, a ver, intenta fumar para siempre Fumar para siempre Igual, es que te ahorra en que le te siguió No, no sé cómo es tú Huevan, dime de eso Así como que ese oxigenado Se ve que vuelve a ti todo el rato No sé Espérate, tenés cascada seguida No, no, no se puede Pero tenés más tanto Se llamó vivir con la boca Yo lo hago 10 nunca Alguien que lo pueda hacer No resultó No voy a dibujar pico en la cara Tómate eso Te dibujo un pico en la cara Pero así con detalle y todo Con venidita ¿Qué clase de trato para mí? Es ese O sea, te creo Tómate eso Que yo me tome esto Yo te dibujo un pico en la cara a ti Pero como Que yo me tome esto Y me decías A mí me dibujas la tula Oye, pero tu plumón es permanente No sé Ya, pero no te voy a dibujar Tú en la cara Creo que una patidez Te dibujo un pico La cara Oye, pero no sale equipo ¿Qué onda? ¿Puedo vivir para siempre fumando? Uh, vamos Con un cigarro Y vivo para todo allá Ya, ¿dónde sale eso? Yo nunca, nunca he perdido algo en los carretes ¿Hay perdido algo en los carretes? Con celo Ya, toma, entonces Es de pizarra Sí, nada más que de pizarra Es que un día vino la propuesta La dignidad La virginidad La virginidad La perdieron un carrete ¿Qué fome esa weá? No, no voy a perder La perdiste en un carrete No, yo no Pero yo creo que hubiera sido Es que la virginidad Yo siento algo sobrevalorado Yo siento que la gente le tiene como mucho cariño A su primera vez ¿Tú recordás tu primera vez con un amor? Sí, bueno Sí, bueno, sí Pero es que hay papás todavía Claro, hay uno acá del chat Que su papá cumplió 18 Y le dijo Ya, hijo Hoy día te voy a ser hombre Le llevo un puticlub Mi papá no fue así Porque mi papá murió a cacho también Pero No fue mi caso Pero es respetable igual Así como hijo El momento de que conozca el sexo Yo nunca, nunca he vomitado en un carrete Esta está brígida Porque de puta así Porque es súper normal Supongo que sería bacano Es que igual yo creo que Para las prostitutas Igual debe ser entretenido Como Desvirgar a un huevón ¿O no? No sé Y me decís Me daban plata O sea, me voy a entretenido No voy a entretenido No voy a divertir ¿Tú serías ese tipo de papá? No No serías ese tipo de papá Pero nos estoy en contra Un poco de los tipos de papá Que hacen eso O sea, si el hijo Es medio pollo Y le dicen No papá, no quiero Ya, igual lo obliga Lo obliga Ya, está mal igual Pero si el loco quiere Y el papá le paga De hecho y le invita Yo no Te cagaron, po Nunca, nunca me robaron El auto Muchito Nunca he tenido Así que Les voy a pay to win Exactamente Mi primera vez fue pésima Mi primera vez no fue tan No fue mala en realidad Yo estaba por oleando Como que lo planeaba Muy buena No, ese que fue romántica Yo puse velas Yo puse velas Puse velas Quiero poncharme a su hijo Yo puse velas Quiero poncharme a su hijo Haga algo Haga algo, por favor No abstinencia Ya, pero ¿tú eres virgen también? Sí ¿O no? Sí, los dos Y tú estás re caliente ya ¿Cuánto ya hay saliendo No está bien No está bien Ya tocamos ¿Cuánto ya hay con ese tipo? Un año Ah, ya está bien ¿Y qué ha tenido? Un chup Tengo que decirlo No, no lo voy a decir ¿Y era chuntar? Trece No ¿Más o no? Un poquito Un poquito Más o menos No, voy a caer mal ¿Por qué hay que armar? Porque tú mismo Mira, tú estás tratando de chuntar ¿Catorce? Sí, sí tenía catorce Casi quince Ya, pero es como cuando la gente empieza Ya, los buenos empiezan a pajear ¿A qué hora se empezaron a pajear, por ejemplo, cabrón? ¿A qué hora se empezaron a pajear, por ejemplo, cabrón? ¿A qué hora se empezaste a descubrir? Puta, no sé Es que por la mina es diferente Es un tema más tabú, puede ser que sí Sí, pero es más diferente Ya, pero tú rompiste con el tabú Y de los siete estás metiéndote pepino No, mentira No sé Es que yo como era skater Como que no me llamaba la atención esa weá Pero ya un año Y era como que En un día se dio la weá Menú uno Pero un día que qué Que dijiste No, en un día ¿Quién sabe por allá? Se dio, se dio Se dio Onda, así como que los papás salieron Y listo Mi suegra ya me tenía una cajita ahí Ah, pero no estoy hablando de eso Estoy hablando de la probabilidad que te masturbaste Antes de o después de Es diferente No, no he hecho esa weá La hacen por mí Oye, ¿dónde es que el copete? Yo también voy a decir que Yo nunca había pajeado Ahora siempre me había pajeado Mentira ¿Y por qué patinas mentira? No sé Para el hombre es diferente Algo más normal Pero deja de De normalizarlo tú misma No, no sé Oye, está muy cabezada esta weá, ¿no? No ¿Tapiola? Con cuatro hielos, así Un ocio Esta piola Es la dosis La leche entera Me lo tomo puritana No, te lo tomo puritana No Ya me dijiste una de las reglas ¿Cuál era? No vomitar No vomitar en tu casa Y no hacerle una piscina Al dueño de casa De vómito En el ombligo También otra regla Ah, ya Brigida, ¿sabes? Se lo puede tener una piscina De vómito en el ombligo Hoy No sé, yo no hago esas cosas Nunca, nunca había mis viejos culiando Yo no hago esas cosas Yo tampoco ¿Viste tus viejos culiando alguna vez? Nunca Sí, fue una imagen terrible Oye, se acabó la bebida Creo que vamos a tener Creo que tienes que ir a comprar Acompáñame, por favor ¿Qué se queda ahí? ¿Te queda para el vaso, además? Mentira ¿Te queda para el vaso? ¿Cuánto está ahí? La vida ¿Qué a la mitad? La vida La mitad es un poquito Con un vaso Daniel Ay, pero bueno, ya, mira Esto es un vaso hervivo Le falta un poquito Te lo cambio Ya, estas trampas, claramente Pero mira, es que si le echáis Si le echáis dos hielos, más que hay un No, tú no te curáis Toma Yo sí me curo Creo que quede bien ese Aquí te están de curar No, no me voy a mover Porque se deja actualizar Yo me dejo ahí abajo Ahí va a pasar Es que yo no Esa hueá O sea, nunca me ha faltado Esa hueá Es como meterme en algo Ya, pero meterte Tú misma O sea, no me ha faltado Tengo la suerte Ya, pero es que esto es una mentira No Es que a este juego Se trata de decir la verdad Nunca te has tocado tú sola Nunca Jamás Quizás Ya, listo, ya Todo eso vale Pero es que no es necesario Tú de pareja toda la vida Ahora me siento sola ¿Qué haces en eso? Pobrecita Ponete a Noel La gente pide a Noel La gente está pidiendo una hueá Pero tú no te pierdas ¿Qué no te pido? Yo soy gente Ah, esa nota ¿Cuál? Muy bien, no puedo ni leer Te sucede también Siempre habla de cosas sexuales, ¿o no? Pero queda así Porque igual es tarde Y como que Pregúntame Ya Vamos a hacerle doctor Amora Mira Te lo han puesto En este último tiempo Obvio ¿A quién no? Te lo han puesto Esa es la pregunta Y a quién no Decís Tú que tienes que De gente que no come Y no ha ido tranquila Hace rato Puta la hueá No voy a ir Y contar plata De los pobres Puta, perdón ¿Ya cuándo fueron ustedes Que tiraste? La semana pasada La semana pasada Ya Siete días La abstinencia ¿Te parece bien? ¿Te parece? Pues normal Yo creo, ¿no? Ya, bien Pero hay gente acá Que no ha curado Por ejemplo Hay gente acá Que no haya tirado Este año Por ejemplo Todos los días Que digas Esa hueá No sé No, no todos los días Yo trabajo todos los días Trabajo esta tarde No dejo tiempo para eso Y yo Con Cueve Me como a los clientes Yo trabajo esta tarde Juan Deja de hacer eso Se actualiza solo No, no se actualiza solo ¿Lo viste o no? ¿Viste lo que hice? Manipulando Ese es campeón Hace horas Muy bien ¿Por qué campeón? ¿Viste que tú misma Le vendías ahí? A ver 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 Creo Yo creo que ahora me creen Porque me conocen Tiene un tipo que igual Como tú decís Que yo soy con lo viento Así es ¿Cuándo fue tu primera vez? A qué edad A los 16 Hace 6 años A los 16 ¿Feligida? 6 años Ya han pasado Y que perdí Virginia ¿Feligida? ¿Feligida? ¿Por qué muchas minas No le creen? ¡Bandolera! Buena flip Flocabra se pone Sí, atrás capuchas ¿Dónde ven? ¿Cuántas personas Estan viendo? 288 ¿Cuántas personas Y hablando Por agüera Hablando por agüera O sea al cual solamente tú estás invitado de los repetidos de cita Y es que mañana va a estar ¿cuándo que te haga, cabros? En la tardecita, puta. Espero despertar temprano. Espero despertar temprano. No voy a carretear ahora. Oye, quiero comprar. ¿Qué cosa? No sé. Hay una vía encima de la mesa, de hecho. No la vi. ¿Cachibón quién va? ¿Cá? ¿A la primera o a la tercera? Primera, como cachibón. Vaya. ¿Por qué saca de piedra sin el mujer? Ah, es que te voy a enseñar, sin luego. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con la mujer que no también? Pero si hay harto. Bueno, es más agua que hielo, pero no importa. ¿Ganó la profe? Yo no soy profe. No, yo no hago, güey. O sea, hago una vez por meter la pesca. ¿Por qué quieren que saquen la lengua? Bueno, no, no, niña. Ya, tampoco. Demoraste. Pues si no fui a comprarla, ¿cuándo te vas a dar la mesa? Ah, fuiste a comprarla. ¿Pero por qué le echáis más? Son las más copetas. ¿Por qué me querís curar? Después la gente dice, oye, curá y a la mina la ve. Y siempre. Tú me retaste. Yo, ve, que estoy llenado. Yo voy al baño, a la mina me echan copeta en el vaso. Oye, todos esos cigarros son míos, de verdad. Sí, yo estoy lleno. Concha, me va a dar cáncer el tiro. Ahora. Ahora, en este momento, me va a dar cáncer. Mira, de lunes 10, qué tan curada, hermano, no sé. No estoy vomitando, por lo menos es bueno. Eso no es un filtro. Así como, no estoy vomitando, estoy lleno. No vale. Como tu amigo, el que se duerme. Joder, tuve a una... Yo tengo un amigo, de antaño, de verdad un amigo casi de la infancia, que fuimos carteros de la disco. Y yo dije, yo me voy de la disco a las 4, porque es mi horario para partir de un lugar público. Decimos ya, irme a la casa, ver el afte, porque si te vas a ir a las 5 y media, amanece. ¿Ah? Sí, pero es que a las 5. La mayoría está. A las 5, está toda la gente culiada y está todo comprometido para irse para todos lados. Entonces, a las 4, ahora voy a dar para rescatar algo. Para rescatar. Un afte. A eso me refiero. En tu casa. Obvio. Obvio. Igual amable, estábamos cerca de la cuestión y las chiquillas se vinieron con nosotros y yo vine con un amigo. Y mi amigo, puta vez, es un tipo que se caracteriza igual por dormirse en los carretes. Entonces el loco así estaba como sentado en mesita. Estaba como así tirado durmiendo. Igual no era el carrete más prendido de la historia, porque estábamos haciendo karaoke. Igual estábamos haciendo karaoke. Estábamos haciendo algo. O sea, igual era entretenido porque estábamos compitiendo entre nosotros. Sí, pero bueno, el loco se caracteriza por dormirse. Oye, en un casa tirado un bajipeo. Pero, a mí, ¿en qué mundo viví? ¿Quién? De 20 centímetros por arriba, un bajipeo. Ahí va. ¿Ustedes dicen todo el revés? No, no, no. De hecho, el mito dice que... ¿Qué mito? Yo no creo en un mito. Yo no creo en un mito. Yo no creo en un mito. Bueno, se dice que... En realidad es la cuestión del bombeo. A veces si te sale y te entra, por lo mismo que... No hay mitos. Ya, tú decís que una tula grande te va a hacer un bajipeo en vez de una tula chica. No, depende. ¿Cuánto es tu teoría, entonces? No sé, no creo en teoría. Me he sorprendido. No creo en teoría, porque es una teoría. No podés creerla. No, es una teoría. Así que soy el destructor de mito. ¿Cuánto me ha ganado un metro loco? Puta, paso llorando, güey. Estoy un poco sato. Mira. Los porotos influyen. ¿Los porotos? No, los porotos son peos, literales. Así que, peos por el ojo. Es algo como... No, pego vaginero, pero güey. Yo no quiero nada que tener. ¿Vozca con Mr. Viguerrico o no? Sí, sí. Pero vodka... 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 Vodka piola. ¿El normal, pues? No, pues... Yo lo tomo así y rico. No, porque el vodka normal es que se toma con naranja y esa hueá es muy mala. No sé, yo no le hago nada. Yo no le hago asco a nada. ¿Tú lo hacías como? Yo, sí, sí. ¿A qué le hacías? Sí, al vodka naranja, al pisco, al vino y al... La cerveza. ¿Al vino? Sí. ¿Al vino, de verdad? ¿Quería acompañarnos en el evento de vino? No, si le invitaste a otro. ¿Para qué? Le dije a mi papá, pero no va a ir en todo a la... Otro. Es mi papá. Sigue siendo otro. Lo dije que a otro... A otro. No va a ir, porque le queda lejos. Y de por eso no tomo vino. No tomáis vino, pero no queréis probar una exquisitad de vino. No. No, porque he probado. No vino y no me gusta tampoco. No va por la... Ah, yo soy loco. No va por la plata, por el añejo, por las barrigas de 50 años. No va por eso. No me gusta el vino nomás. ¿Qué voz que recomiendas para combinar con Mr. Big? Un absolute. Los skies son mejores. Los skies son mejores que los absolute, a pesar de que son más baratos. Oye, cuéntale qué estamos tomando. Un sky de 9 luca, un sky de sabor con Mr. Big. Cuéntale qué estamos tomando. Quieren saber. Estamos tomando ahora un Bacardi de Berry. Con... Tequila. Oh, qué rico. No te cuento. Te ofrecí de tequila y me decían, no, es que no. ¿Cuándo te dije que no? Te dije antes, fuimos shot por muerte o el LOL. Ay, no, es que me voy a desmayar. Mentira, ¿cómo me voy a desmayar? Mira, no he comido nada y cuánto vasos llevan. Ya, pero te la cuento. ¿Por qué no trajiste charquicampo? Charquicampo, güey. Te tenías que traer charquicampo en un pote. Sí, por favor. ¿En un cíproc? No, ¿cómo te voy a traer un cíproc? Pero, ¿por qué no? Tengo pote. Me decían, el día que te fuiste de mi casa, me dijiste al rato que tenías hecha la cazuela. Cargonada. Ah, bueno, carbonada, güey, muy parecido a esa, güey. Ya, pero tú lo fuiste. Y no me traías la vuelta y vía el labio. ¿Por qué no fuiste a comer a mi casa? ¿Por qué, Maledes? No, güey. Me decían, oye, mamá. Te presenté un tipo de bonos días de noche. No, yo he tomado aguardiente. ¿Has tomado aguardiente? Sí, pero no me gusta. Bueno, esa güey, dije. Es para morirse esa guagua. Es para hacerse daño. Es que para eso tomáis como... Es para el colo, así como que era el colpo, güey. Esa güey es que es copete, pero en bolsa. Terrible ecuático. La güey más mierda que he tomado. ¿Cuál de esa güey? Yo he tomado ron en polvo, que esa güey es grígida. ¿Ron en polvo? Sí, así como le echaba. ¿Ya me haces lo que era güey? ¿O güeyaban? No, no sé yo. ¿Ron en polvo, güey? O charquitán con ensalara pollo. ¿Cocinemos esa güey? Ahora, Masterchef. Ya, tenéis que ir a la feria mañana, sí. ¿Dónde queda la feria? ¿Dónde está cuando venía? No sé, güey. Desde que no trabajo. ¿Desde que no trabajo? En la feria, güey. Tiene que trabajar en la feria. O sea, yo he trabajado de todo. Ya, pero por ejemplo, yo no puedo creer que a ella le paguen por darle piquito a la gente. Ya, como que... No, 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 vamos a contener, por ejemplo. Porque si yo diera piquito a las personas, yo estaría forrado. Ya, pero es que son bonos, güey. Ya, pero es que son bonos, güey. Le dan bonos en un trabajo serio. No es de prostitución. Es un trabajo serio, normal, donde si se come a un cliente, le dan bono. Tiene que tener una foto culiando a ese cliente. ¿Qué es esto? Eso es un día a la semana. ¡Oh! ¡Uf! Un día. Güey, qué clase de trabajo es ese. No, no es de cafetera, güey. Es que chucha. Yo vengo de planes dentales, pero es una empresa joven. Ya, ¿dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde firmo? Mándenme su número y yo lo inscribo, güey. Y van a la entrevista, güey. Y quedan al tiro. Si saben mi interés, obvio. Pero es que hay trampas, güey. Que ustedes decían, güey, en cualquier momento te furan por acoso. ¿Cómo le decía un cliente? Oiga, deme un piquito para ganar. Mira, si el cliente es joven y está soltero, güey. Ya, pero ponte el caso de un hombre. De un hombre que es una tipa que no conoce, se le acerca. Oiga, me da un besito, por favor. Oiga, cuando tú le tiras ahí toda la información y le decís, amigo, ¿tú tenés pareja? Ya. ¿Cómo la de Badaun? Claro. A mí ustedes son pareja. Si te dije que él llegaba haciendo esa güeya, vos. Ya, pero ¿en qué trabajo te pagan por comerte gente? ¿Un bolo por comerse gente? En el mío. ¿Pero por qué? Porque somos gente joven. Somos gente libre. Mi jefe tiene... Un nuevo mercado. O sea, ¿a quién le dan bolo por comerse gente? ¿A nadie? Para hacerlo un koala, un cliente, güey. Es bacán. Porque tu cliente, güey, está un chito. Vos te ganáis siete nunca, güey. No es la raja. Güey, no es la mejor peo. O sea, si no la conocen, le invito a conocer el sistema australiano que nosotros tenemos. Estoy australiano. Güey. Güey, son regalientes y se andan comiendo a la gente por peo. Güey, nosotros no pagamos semanal. Estamos todos felices, güey. Mándenme al currículo, un chiquillo. No es para Australia, un chito. Güey, parece que Australia es la raja. ¿Por qué lavar el cerebro, güey? Uno tiene que entrar para ver cómo funciona, ¿cachai? Eso le queda así. ¿Y si te lo puliera el está haciendo o no? Claro, güey. Si se puliera el cliente, güey, queda de gerenta de la hueva. O sea, te lo puliera dos meses y listo, güey. No, 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 no. ¿Qué pasa? Es que yo no me voy a decir esa hueva, güey. Güey, pero es que es muy puliente la vida, de verdad. No, güey, va a ser puliente eso, güey. ¿No será el hospital de Puerto Montt? No, amigo, tenemos que usar en Viña. En Viña, luego en México. El doctor de Puerto Montt, un crack. Güey, la buena empresaria. La buena empresaria. La buena visionaria. Claro, y haciendo el... Haciendo negocio de todo. La hueva, güey. Ralea de cliente. Ya, eso vamos a hacer, vamos a rolear. Explícame, ¿qué es esa hueva? Rolear es tomar un rol en tu vida, que en este caso sí te corresponde, porque tú eres la vendora de planes. Claro, o sea. Piense a un cliente incautoso y como a pillarte el disco, por ejemplo. Pero que tú... Ya, pero no, ya estoy acá. Tienes que rolear. Me dijiste pura hueva de la clínica, o sea... Ya, pero si en la clínica murió gente, si lo miren. No murió gente. Bueno, salió en su propia trampa. El tío Emilio hacía, oye, usted mató a una persona que le sacó 50 muelas, güey. Y luego no tenía 50 muelas. Luego tenía como... 12 muelas. La empresa, no voy a decir, no voy a ir a la empresa. No, qué bueno. Hubo un ílimitado. Ya, porroble hago. Yo soy un tío normal. Hola amigo, ¿tenés pareja? No, estoy trabajando acá. Tío trabajo acá al frente. ¿Qué onda? Es que no quiero una encuesta porque estoy muy apurado. No, no, es una encuesta, amigo. No, no, es una encuesta. Es una invitación. Amigo, te quería ahorrar 280 lucas conmigo. ¿Me quiero ahorrar 280 lucas? Sí, o sea... Bueno, igual sí. 280 lucas que así en un año, güey. Ya. No sé si hay muchas cosas. No sé si hay muchas cosas, pero ya... No tengo el certificado aquí para decirlo, pues, güey. La güey es que te llevas todo un tratamiento por un año, güey. ¿Pero qué me van a hacer? Oh, de todo, va. Depende del día, pues, guarda, que te quedes piquita y coala, tal, güey. O sea, si me viene un buen día. No, amigo, sí. Amigo, la chupa la tura, si me contras el plan, eso te da bono o no. No, no. ¿Chupa la tura o no la bono? No, no da bono esa tura. Solo piquito y coala. Solo piquito, pues, coala. Que muente el chiste, güey, no sé. Que van a dar dos de unas. Güey, en este rulo acá me la ha pegado. Bueno. ¿Cuál es la mina, güey? Me gusta. Se parece a la mina de mil imitaciones, la... Las cinco mil imitaciones. Lo que hacía es Shakira, de Nueva Gabriela, toda la bola. Ay, no, qué atropa, no me parece. ¿Eres tú? ¿Vamos a cantarla? ¿Qué se parece? No, es pesado, ¿eh? No, pero ¿qué pesado? No, es pesado. No, 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 güey. Ay, tú sí. No sé. Según mi admirada, sí. Oye, mi teléfono, ¿dónde lo dejaste? ¿Te lo han dicho? Lo guardé porque están todos diciendo que está el TP en el teléfono. Y te he puesto más simpática desde que tienes el teléfono. Oye, él está respondiendo a mi amigo. Chay. Este no es mi teléfono, güey. Si no estoy tan curioso. ¿Y qué es el teléfono? Ese es tuyo. No, es mío el teléfono. Ah, esta fue mi última transacción. Que me pedí un chiste. Vamos a cerrar el cambio de otras cosas. Güey, qué chiste mucho. ¿Qué? Uno en el ganado. Viste, se puso mejor el teléfono sin el teléfono. Ya. Tení 10 segundos para revisar tu cueva. Ya, ya, ya. Si ya está listo, ya. Listo, dame. ¿Y lo voy a quitar? A guardarlo. Oye, si mi mamá me llama. Voy a embarcar la cagación. No era el fondo. Tu mamá ya sabe lo que anda ahí. Bueno, no sabe. Tengo que llegar a contarle mañana. Mamá, ¿sabes qué? Conté cosas muy en temas mías en un stream. Estamos conversando. Toda la gente me vio, mamá, que es súper mal. Y si decides probarse. Ando vendiendo planes. Yo odio, pero el terreno, amigo, no ahora. Adiós los cambios. Que me quiso curar. Uy, qué buena. Invita a la mamá. ¿Tu mamá qué la tienes? Mi mamá no. ¿Está hecha pico? No, no está hecha pico, pero bueno, trabaja todo el día, güey. Yo pensé que quieres decir que está hecha pico. No, pero trabajo todo el día. ¿Pero cómo está tu mamá? Está bien, güey. ¿Qué salud? ¿Todo bien? ¿No hay cáncer mamá? ¿Qué da me a Bubi? ¿Pero tiene cáncer? No, no tiene cáncer. No, no tiene cáncer. Ah, pues, estaría llorando. No estaría aquí. Esa es una pregunta caro que se malentiende. Porque yo, por ejemplo, siempre me dicen, hoy tengo una amiga y yo pregunto cómo está tu amiga. Y la gente tiende a malentender de cómo está que yo estoy preguntando si está rico o no. Y no siempre así, ¿cachai? Como que yo pregunto cómo está de salud, tu amiga, no se encuentra bien. Un tipo consciente con la sociedad. Me cuesta leer por la chucha. ¿No queréis jugar a alguna güey? Yo, de verdad, jugué a alguna güey de miedo para que me den miedo. No vamos a jugar al computador. Eso es río. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede jugar a esta güey? Esto es cámara. ¿Pero a poner la güey equipo? No, no, no se puede jugar. No, no se puede jugar. La vida no se puede jugar. Te invito a jugar a jugar delante y no viste jugar. No me dijiste que trajeron a mí. No te. Yo en minutos puedo cargar la res. ¿Cómo te voy a invitar a mi casa? A tomar. Oye, no se puede jugar a mi casa. Oye, no se puede jugar a un LOL. ¿Por qué tienes? No, no se puede jugar a un LOL. Yo cuando me junto con mi primo, jugamos a un LOL. Oye, tu primo es buena onda. Mi primo es bacán, güey. Vamos a acarrecer un día a su casa. Bueno, de verdad. Si lleva más amigas, sí puede ser. O si tú llevas más amigas. Pero no vas a ir a carretar tuyo y tu primo. Bueno, ok. Yo no sé. ¿Cómo vamos a hacerte los aplausos? Mira. ¿Nada que ver? 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 Van a saltar muy difíciles. De verdad. Van a saltar caletas. ¿Tenés muchas amigas? No, pero todas quieren carretear. ¿Cachai? ¿Y por qué no están viniendo para acá? Porque como yo trabajo, tú me avisas. Ya, esa es la próxima vez. Esa es la próxima vez. La próxima vez que venga la... Ginger. Ginger. Gracias a la... Oye, qué buen sujeto se acuerda el nombre de la persona que hay en su casa. Ginger, po. Son tres amigas. Y invito a un amigo ese que dormido. ¿Te gusta lo que me gusta? Está como extraña la cosa. Un buen trato. Un amigo de duermado. La guaya chiquitosa. Que la llevó aquí. No, que... No, güey. Que en delante pasé mi insta que iba a cagar. Ya, sí. Siquiera lo pasé. Mira esa guaya. No. Chao. Qué buen servicio. Ya, la próxima vez que hay en la iglesia, ¿te encontré a mí o no? Ya, pero no habla a Cami. ¿Por qué? La Cami está detrás de esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque no va a bañar. ¿Por qué no va a bañar? ¿Por qué me falló? Porque ayer me iba a juntar con la amiga de ella y el mismo día que la conocía de ella y era 10 y media noche y me dice, ay, es que estoy cansada, entonces le dejemos la vuelta de ella. Oye, pero tenés que entender que nosotros trabajamos en un terreno. Está bien, está bien, pero no te comprometas a algo que vaya a fallar. Eso es crimen. O eso, el fin de semana es sagrado. Ese es veto. ¿Está bien? Ese es veto de por día. Fallarme a mí o no. No creo que me den un ascenso en un mes, en tres semanas, ¿no? Pero sí en dos meses, ¿no? Pero a usted le ha pasado a ese güey cabrón que se quedan de juntar con alguien y a última hora le dicen, ay, es que no puede ir mejor otra vez. Bueno, eso es, para mí es veto. Nunca me ha pasado. Es casi bloqueo, ¿caché? Yo nunca le digo a la gente. No lo ha bloqueo, pero no. No, el cabrón, ¿cómo no voy a decir yo? Sí, bueno, una baja, ¿viste? Porque uno hace planes, ¿caché? Uno dice, ya, puta, yo me voy a juntar con esta persona. Guarda el platito. No sé, pero, hace tus planes para ese día, ¿caché? Entonces, si te avisan a ti y media noche, así como que ya tendrían que estar juntando, y te dice, oye, no, sé qué mejor es veto, bueno, es veto, pues, andemás, que sí, pues, normal. Ya, le dais color, sí, quizá mi amiga estaba cansada, pues. No, está bien. Te cansé, pero me dice a las siete de la tarde que, oye, que retía ayer, estoy cansado porque trabajo todo el día, no voy a ir. A la cita está bien. Pero no las diez y media, que la hora nos vamos a juntar, que eso es desubicado. Mi baño de flores bach. Perdón, pero que uno, tú... Corretía es veto, muy bien, Sergio Andrés. Corretía es veto de corpida, pero veto con v, no... El otro es veto de plaza Césamo, ese bono mental. El bono de plaza Césamo no es, que estoy veto con v. Oh, bueno, significa que no importa lo suficiente. No, de verdad, esta pega cansa. La pasaría raja, pero cansa. ¿Veto? Ah, no es veto con v, es veto con v. Enséñale cómo se hace tu pega. Debería ir un día a ver cómo funciona la teletrabajo. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Que eres loco, que eres loco. Es que yo tengo demasiada pega. Yo tengo que trabajar acá todo el día, cachéngo. Tú, cachéngo, soy un esclavo del sistema. Mira, escúchame. Nosotros hacemos reuniones súper bacanes, porque si hay una persona de cumpleaños, se saca un vodka y bueno, entonces le pegamos así como un trago y nos vamos a trabajar todos curados. Ya, pero no estance. Bueno, bacán. Qué rico. O sea, tú tomas un vodka y María Cicagola. ¿Pero solo se llega de cumpleaños? Sí. Y hoy día estamos jugando de cumpleaños. ¿Con cuánta gente trabaja ahí? Con 70 personas. Ah, entonces seguí igual la wea. Sí, seguí. O sea, a veces hay dos personas por día. ¿Cuál es el vero? ¿Yo? En enero. Aguariana. Qué bueno. Aguariana. Para dejar de hablarte a esa fecha. Igual no celebro ni una wea, o sea, da lo mismo. Un día más. Bueno, la wea es diligente. No, no es una... Anda operando, anda sacando la moeda de excusa de las personas con alicate y cura. Entonces, bueno, está peligroso. Obviamente llegó el tío Emilio. No, no es que... Oye. O sea, a nosotros en nuestra empresa de body for 40 lucas tiran en paravente, wea, wea. ¿Tú eres bicampeón mundial de paravente? Con el bicampeón mundial de paravente. No, pero no es el campeón. ¿Bicampeón? ¿Dos veces campeón? Sí, actual. ¿Quién es? ¿Es chileno? ¿Ni siquiera sé cómo se llama? ¿Ni siquiera es chileno? ¿Quién es el campeón del mundo? Es bicampeón. ¿Quién es? Ni siquiera sé cómo se llama. Esa es certificada. ¿Nunca te lo he tirado? O sea, ¿nunca te he tirado con él? No, 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 no. Igual vendemos por acá, pa, autor. Igual me tiró con él. No, empresa premium. Wea, esa wea es muy transfueta. De hecho, yo estoy casi seguro. Yo que ahora trabajo en lavavinero, yo sé que esta empresa en la que trabaja es como de un lavavinero, aseguramos que hay muchas drogas en donde limpiar la plata. ¿Una Shaya? No, mentira. Ya para acá la pego. ¿Tú sé que yo la hago dinero? ¿Tenés dinero a sucio? Oh, qué feo que hable así. ¿Tenés plata a sucio? No. Porque yo tengo una lavandería y dinero. ¿Qué? Tengo una lavandería y dinero. Yo la hago dinero. Ay, qué feo. Esa wea es como que se vea en Gringolandia. Bueno, yo soy el único que la de acá. ¿Cuántos cigarros llevo, weón? O sea, tengo feroz cáncer. Pues de qué, tengo que igual en un camión que pasa en la empresa. Bueno, sí, mira. Pero lavado dinero, soy así como, bueno, lo luego que hacen como, que roban cajero y cosas así. Hablan conmigo, ¿ok? No, qué feo. ¿Por qué es feo? Mi mamá no me dejaría juntarlo contigo. Ya, pero es que... Tienes que decirle que soy un tipo lavador de dinero, tranquilo, piola, simpático, ¿ok? Ahí le va a ver, weón. Tomate, de seguro tomate no sucio. Mentira. No puedo olvidar que no soy eso, mamá. No tengo nada. No tengo nada. La forma en que tú y yo nos devoramos. Esa noche en mi cuarto. Yo creo que hace como dos años no... ¿Quién es el KCM? No sé. Amigo, repórtate. En mi cuarto. También ven los armarios. Ya. ¿Y qué es el armario? ¿Cómo? Los armarios, ¿te gustas? No. Los armadillos automáticos. ¿Vendos armadillos automáticos? Ya, sí. Tengo unas ochenta rocas. Espérate. Por el bar de acá. Me enroleo. Aromas. Oh, me enroleo. ¿Qué es el charquicano, weón? Ponele charquicano a tu canal. Charquicano, weón. Quería un charquicano, queriendo una carbonada, qué weón, agrícara suela. Un charquicano. Ya, pero vaya a comprar tú. No, weón. Anda a comprar tú, no voy a ir a pagar. Yo quiero un charquicano. Esto es lo que yo espero. Oye, mamá, cocina mucho en qué gampa mañana. Qué trampa, no, tenés que hacerlo tú. Ya, weón. No, weón, te doy la reserva en la cosilla. ¿Y los materiales? En la feria, weón. Anda, weón. Yo a la feria, no se puede ir a la feria. Oye, yo con los filas. Yo ni siquiera me cero de ir a la feria. Hace muchos años que no voy a la feria. Vamos a la feria. Compré un melón. Hay melón, ahora no. No. Yo vuelvo a pagar siempre. No he comido ningún membrillo. En vez de membrillo, no he comido membrillo. Oh, me falta misteria. Oye, yo tengo un árbol de membrillo. Y no trajiste membrillo. Yo me entero. ¿Por qué? En el sitio donde vivo, le ponemos nombre. Apenas va creciendo ya. Y si lo vamos sacando ya. ¿Está listo? Conquiero una bolsa de membrillo. Te compro una. No, ¿por qué me voy a comprar una si tenís? Porque tiene nombre. Ya. Oh, bueno, no he hecho mi historia. Yo siempre he hecho mi historia en Instagram. Piendo membrillo y sobrepilla el invierno. ¿Sobalpilla? Sí. Y conozco gente muy buena onda que me treba en brillo. Por ejemplo, tipas. Y en invierno, tipas que hacen su alpillo. ¿No te pasamos muy bien por ella? ¿Hacer su alpillo o no? Sí. No, yo no sé. Ah, zapallos. Nadie sabe su alpillo. ¿Y qué? Nadie sabe su alpillo en la vida. ¿Por qué? Es la más difícil de la vida. Mentira. La subpilla es una hueá muy complicada. ¿Vas a hacer su alpilla? ¿Y pasa? ¿Sobalpilla y tenerme en brillo? ¿Tienes el amor de mi vida acaso? No sé yo. Pero, no sé. Esa es la pasada, güey. Qué rico. Sí, vía a pasar. Una vez así quemé la casa cuando tenía como 13 años. No eres muy confiable. Tenía 13 años, no sabía. Mi mamá me dejó sola con mi papá. Y yo dije, quiero regalorear a mi papá. Lo es eso, voy a pasar. Dejé la pura caga, güey. Cuando llegó mi mamá, vio toda la olla quemada. Se fue la caga. Y me dijo, ¿cómo hacerla? Y ahora se hace el apu. ¿Tu papá te enseñó? Mi mamá siempre me enseña todo. ¿De qué bien tu mamá? Me va a conocer algún día. Mi mamá es súper simpática. ¿Qué edad tiene? ¿Cuarenta y tres? Ya. Está en el lindo. Muy bien. ¿Sí? ¿La cosa que está en mi casa? Y perdemos los tres. Oye, ella no toma. Ya, pero se me tiene que tomar. ¿Tiene que cocinar? No, para nada. ¿Pero está Mills o no está Mills? No. No está Mills. Bueno, dueña de casa. Trabaja todo el día, o sea. Ya, no tiene nada que ver. Puede ser una dueña de casa. Mira, cuando haga pantruja, ¿cuánto voy a invitar? Nada, a tu casa. Ha sido una cena familiar. No. ¿De qué le diría tu mamá? Mamá, este tipo lo que os dice. La semana va a hacer la disco. Me invité a comer. Está sentada en nuestra mesa. Un tipo digno de nuevo perdido con la familia. Obviamente no va a ser la semana que viene, ¿cachai? O sea, no va a ser una semana. Van a ser dos. Son paipillas puntulas. Muy bien, me parece esa mezcla. Bueno, che, Diego. Igual tengo el dato de un local que vende su paipilla así como para play. Ah, pero ese está en el súper. No, el grandad. ¿Esa hueá está en la grande del súper? ¿La hacen ellos? Ah, sí. Sí. Un lero. Ya, pero ese hueá está en el súper ya. Pero son ricas. Si no la he probado, no la he guí. No, tenés que amasar. Echarle... Oye, ¿te gustan los brownies? ¿De marihuana? No sé, ¿te gustan los brownies? No. No soy muy dulce. ¿De marihuana? Brownie mágico. Pero... Mira, yo tengo la receta gringa. Happy brownie. Podríamos echarle algo extraimada. ¿Quién está de la policía que esté viendo ese stream? Por favor, no se alarmen. No, es totalmente normal. Esa es la urgena que la veo, así que no se preocupen. No, mira, yo lo que hago es que le doy eso a la gente con cáncer. Así como para hacer. Alias con dolores. ¿Para llevarme? Claro. Y te comí una porción tú. No, yo no. Y me voy a drastarotillo. Oye, la gente debe decir que soy una drogarista, no. No, yo no fumo. Una marihuana. No, no fumo. ¿Marihuana con qué? Brownie comparsa de amor. ¿A cuánto le doy una marihuana? Yo no vendo marihuana. No, pero una. ¿Cuánto le doy una marihuana? Qué sé yo, bueno, yo no fumo. A mí me la regalan. Me la regalan y yo la vendo. ¿Pero qué es una marihuana? ¿Una marihuana o no? Una humildad de marihuana. ¿Para qué es? Sí, no sé. ¿Es una marihuana? ¿Es una marihuana? ¿Es una marihuana o no? No, dime a una. ¿Uno? ¿Es una grama? Yo le compraba a mi amigo. Porque yo tengo hartas movidas. Pero no, nunca consumo así. No. A mí me la buena. ¿A usted alguna vez que les pasó que primero que fuera a comprar marihuana? Y dijeron, me da dos marihuana, por favor. Ni yo, pobre. Me da tres cocaínas, por favor. Oye, como que se me acabó el copete. ¿Ese agua es con agua? Ese no va a ser el hielo. Mira, porque hay agua. ¿Pero están todos pegados o qué, güey? Vamos a hacer el karaoke hoy día, ¿sabes? Sí, pero fuera de cámara. ¿Una marihuana? Bueno. ¿Y que nosotros lo compramos así? ¿Compré toda la marihuana? No, no, no. A ver, siéntate la pedidora, compró marihuana por acá. Pero cuando uno compra marihuana, le dice, me da cinco marihuanas, por favor. ¿Para que me tienes un hielo? Al dealer, con un arma, así, con un fusil, de asaltón, de sí. Pero otra vez fuimos a comprar, escúchame. La otra vez fuimos a comprar seis marihuanas. ¿Queréis hielo? Toma. Y, puta, llegamos al lugar donde vendían. Ya. Y el loco, el dealer, estaba así como, puta, nos atendió la cuestión, pero su amigo estaba tirando al suelo. Ya. Entonces yo le dije, oye, ¿tambó la marihuana por el sí? Y me dijo, puta, voy a matar a mi amigo, güey. A mí me han volado con el humo. O sea, piensa esa güeya. ¿Terrible, estúpido o qué? Es peligroso. Soy polla, güey. Yo no fumo, entonces cuando siento el humo, así como que quedo para la caga. ¿Qué hora de verlo, perrito? Cara, odio el micrófono sin sonido. Oye, cachaba, son videos que hacen así como de mina, guayando el micrófono. No sé. ¿No? ¿El micrófono de carne es esto? No, no, un micrófono así, pero como que hace un sonido extraño. ¿Cómo ASMR? ¿Cómo? Así, como ASMR, mira. Esto es un ASMR, mira. ¿Qué es? Hola. No, no, no. Quieren. Como si estuvieran haciéndolo un oral al micrófono. Ah, no. ¿Está cabezón o no? ¿Sí, Román? La mía está cabezona, güey. ¿Te sirves? Ahí o más. ¿Eso es un ASMR? Cuando se escuchan como todos los sonidos. No, no, pero así como... Me fui. Eso es ASMR. ASMR es como una güeya donde... La gente está muy cerca al micrófono y se escucha como todo. No, no. Es como si estuvieran haciendo un oral al lado del micrófono, güey. ¿Hagámoslo en el micrófono? No, gracias. Lo intenté, cabrón, güey. Mira, me faltan como dos vasos. No sé si alcanza el tiempo, güey. Me van a hacer las cuatro. Sí, muy tarde. La pérdida que tú me vas a buscarte. De las reglas, güey, no sé. La pérdida que tú me vas a buscarte. No sé. Y la disco Jimnesol. No, chupa, 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 chupa. No pasa nada. ¿Va? ¿Queréis curarlo? No lo vas a curar. ¿Por qué no curáis a tu gato? Debe ser entretenido. Gato de mi, mi señora. ¿Por qué lo sacaste de ahí? Porque estoy yo. Pero estoy sirviendo, güey. ¿Cómo no me ir? Estoy impresionada. Estoy ocupada. Llegamos a la disco y me quedo disco. Qué bueno el gato. Sí, estoy curada. Qué gato. Qué mal. Voy a dormir con tu gato. Muy bien. Los dedos me tengo en mi gato. Sí, güey. Qué bacán tu gato. Es un buen tipo. Carita de juguete. ¿No hay pruebas a un gol? Yo no he consumido. Yo tampoco. Ni droga y listas. Me da miedo. Nunca he consumido así como droga rara. No, porque yo soy peor. Yo soy un tipo, tipo de influencia. ¿Vas a volarme? No, gracias. ¿Trajiste? Sí, traje. ¿En serio? ¿Me dieron? ¿Vamos? ¿Alguna de mi opinión? Drogas raras. Yo una vez me pegué un tri. ¿Ya? ¿Qué le da por ti? Era puras alucinaciones. O sea, que nunca más lo hizo. Pero viste que no se abrió Barney, Teletubbies. No, güey. No era como que veía una muralla con esas güeyes que tienen como pelotitas. Hay preciosos maravillos. ¿Como los pelotitas de mi muralla? No. No, yo cacho que veía esa güeya. Y aquí yo tengo así unas pelotas, ¿ok? Tú veía esa güeya drogao, ¿qué hay para la cagar? ¿Qué va a ser? De verdad. La güeya que tenía el mural abajo. Ese que me dijiste que pintaste tú, pero no. ¿Cuánto le demostré? ¿Has el nombre de todos lados de la acá, amigo? Bueno, ¿dónde está esa güeya, por favor? Tengo una foto y me vas a cerrar a mí. Dile, aquí está el último. ¿Y dónde está? Dile, que fue un retorno hablado de ella. Ya, mítese el fondo, por favor. La Cami debe estar durmiendo, güey. No, no, tanto. Mañana va a ir. La Cami no va a dormir. Bueno, hoy día la Cami va a ir a trabajar. La tengo que ver hasta como las 5 de la mañana. La Cami es la amiga de Iñaki que conocí, el mismo cardíaco, la conocí a ella. Me voy a poner tu cigarro porque fue. Dale, no me va a dar tranquilo. ¿Qué vos no sabes nada? ¿Cómo es que no sabes nada? ¿Qué te vas a disfrutar? Bueno, pregúntale a la gente, tú no sentís, porque ya estoy acostumbrada al otro. ¿Cuáles son los cristales, güey? Oye, soy terrible en una en ese sentido. Superequimba. Yo soy una niña, por favor. ¿Hay fuga pasta? No. Pero sé que... A ver, yo sé que a todos desde el inicio de los tiempos le han pintado de que las drogas son malas. Así como en un momento estuvo que la marihuana era la madre de mi abuela. De chico me decía, oye, los marihuanas de la esquina eran mal vistos. Y ahora todo el mundo fue a marihuana. Yo no. Pasa, se está normalizando mucho la marihuana. Se está normalizando la cocaína. Y en el momento en que se normaliza la pasta, es que sabes que yo me siento... Cuando pruebo una droga, me siento capaz de... De estar consciente para probarlo igual. Entonces algún día probaré pasta para ver cómo la pasa dentro. Tiene razón. No es la droga, es quien la consuma. Exactamente. Muy bien. Muy buena relación con Ignacio. Claro, mira. O sea, te puedes pegar su pipazo de pasta y a lo mejor, Juan, si tú estás consciente de lo que te hace o lo que te puede hacer. Y estudies la hueá, los efectos secundarios de la hueá. Y lo haces conscientemente, puede ser que la pasta no te atrape, no te metes en la hueá, no soy un pastero cura en la cañiga, chico. Un tripazo ya dormido. Esas experiencias, chico. Que aguante las palopas. Chiqui, no. Díjalo, si esto es lo que yo tenía en sus vicios, chico, ya está, ya fue. Bueno, yo fui un cigarro, pero eso... ¿Has jalado? No. Ya, yo he jalado, pero no me ha gustado la hueá. Me da miedo. Me da miedo. Hueón, otra persona más. Amante del Centro Educacional de tu vida. Ah, ahí te criaste. Ahí me crié, Juan, toda mi vida en ese colegio, Julián. Subió una benzina. ¿Hm? Subió una benzina. No, pero, cabrón, si van a probar drogas nuevas que no hayan conocido, averigúenlo un poco. Si quieren probar su hongo, su trips, lo que sea en drogas, averigüen lo que es y vayan preparados para la hueá. Se traten de estar siempre conscientes. A mí me da miedo, me da miedo. Yo siempre comunico esa hueá. O sea, si queréis drogarte con algo nuevo, tenéis preparado, no perder la conciencia. Eso es lo principal. Seguís siendo otro video. Ustedes lo probáis, queréis probar el efecto. A mí me da miedo. Súper miedosa yo, güey, así con el humo de la marihuana me vuelo, güey. No, pero la hueá es sentir el efecto. Si no te hace nada, la primera vez que lo probáis, déjalo, porque si ya fracasó. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, que prueba por primera marihuana, no la hace nada. Yo probé como tres veces la marihuana para... ¿La probaste? La probé como tres veces para sentirle el gusto. Esa la hueá, ¿me estáis? Después te acostumbraste. Pero he probado otras cosas. No tengo igual, me ha normalizado. No, yo no, así es como... Porque sé cómo controlarla. Hay gente que fue a marihuana y mezcla con un copete y se muere, se da la mierda. Yo tengo una escala distinta. Yo puedo estar muy curado y sale marihuana. No sé, no sé, me voy entrando. Pero es una escala distinta. Así como que no se me suma a lo curado que estoy para hacerme mierda. Sino que es una escala distinta. Así que puedo estar muy curado y como que si me vuelo, empiezo de abajo la escala de la marihuana. No se suma. Yo me fui empalida como diez veces. Pero bueno, ¿cómo voy a seguir fumando? Ah, pero te hace daño la hueá. ¿Y por qué trajiste? ¿Y por qué trajiste? No traje, te estás jodiendo. Te hubiese gustado. Mira mi corazón, mira, así. ¿Y se va a jugar? ¿Tú ya? No. O sea, espérate. La pregunta que quiero hacer en este momento es, tengo una persona en mitad de mi casa que no trajo nada. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Mi presencia, obvio, con eso basta. ¿Y tomá ahí? ¿Cuál es el punto final? Ahora, me traje a mí. Oye, te puedo cocinar. Mira, yo puedo cocinar. Ah, la vida me hace. ¿Ah? La vida me hace. Trajiste pa, trajiste choclo, trajiste zapallo. Oye, ¿tú deberías tener eso aquí? No, güey, yo soy un hombre soltero que no voy a comprar zapallo. ¿Voy a tener que ir? Lo más brígido que he comprado es el Super. ¿El Super? Ponga encima en el Super. El Super. Es como un pepino para ensalada, ni siquiera para meterme al pueblo yo, ¿está? Ya. Lo ponemos ensalada de pepino con tomate o con recuilio de piola, ¿está? Yo soy muy vegano, yo soy vegano. Mentira. ¿Fofiar con el encendedor o Axe? ¿Y si estás abuelo? ¿Fofiar con Francia? No, no voy a hacer eso, güey. ¿En el colegio nunca viste a alguien así? No. ¿Quién es eso? Vamos a comprar porque no se con él. Fofiar con Tex. Oye, yo tengo pastillas, querida. ¿Anticonceptivas? No. Odio esa abuela. Cabrón, cuando jalar anticonceptivas es lo mejor del mundo. Sentir el tipo más infértil de la tierra. ¿Qué cosa? Jalar anticonceptivas. Pero Juan tiene que ser como tres molidas anticonceptivas. Te piden a ti para que... ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Ah, yo estoy enseñando la gente. ¿Tú te jalar tres anticonceptivas? ¿Qué? Muy bien. ¿Y qué hay infértil para que te tome la vida? Entonces, yo me pongo que a lo que quieras. Bueno, yo no he jalado nada. Me da mucho miedo. ¿Ves consejo? No, te voy a... Pero mira cómo escribí consejo, po. Ya le hemos supositorio. Oh, weón, mi trauma de chica. ¿Los supositorios? Sí, weón. ¿Por qué? Pasaba enferma. Pero eran bacanes porque se te pasaba todo el tiro. ¿Te da placer cuando te ponían supositorio? ¿Vente esa canción? Sí, pero es muy mala porque es lo clásico de reggaeton. Oh, weón. Ya sé por su consejo, weón, lo voy a practicar. No, 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 no. Ustedes saben que la mitad de las cosas que digo son bromas y la otra mitad son mentiras. Hay como un 1% de las cosas que digo que son ciertas. Cuando te conocí me dijiste que mi clínica había matado a un weón. Ya, ese es lo weón. Era weón, po. El tío mire. Oh, Dios. Yo sé si. El chiquito. Ella brinque y salta. Me voy a hacer cagar. Me voy a hacer cagar. La pasada de pasada de mi meina, weón. Mi profe. El profe me dijo que jalara ante el sitio. ¿Qué? Díse el profe, yo le enseño cosas a la gente. ¿A qué hora es la ORAJOT? ¿A qué hora es la ORAJOT? Mi amigo, no sé. ¿A qué hora es la ORAJOT? ¿A qué hora es la ORAJOT? No sé, tenía ORAJOT en tu casa, tú ponías la ORAJOT, po. ¿Pero qué incluía la ORAJOT? No sé. ¿Tú sabís, Pumán? No sé, yo vuelvo en la ORAJOT. Quiero ser un tipo conservador. ORAJOT no me conocen, ¿cachai? Entonces, la ORAJOT sería como una excepción, ¿cachai? La ORAJOT, ¿cachai? Podríamos hacerla solamente si tú estás de acuerdo, ¿cachai? Que volvimos como un weón más hot y cosas así. Si no estás de acuerdo, ¿no? Ahí no, listo. Claro, puede ser. Que escuchen, podemos apagar la cámara y escuchen sonido. Así como su arcada o cosas así. Ah, ya. ¿Qué significa esa weá? Encénsme, te lo expliqué antes. Tienes que acercarte al micrófono, ¿no? Y hablar despacio, ¿no? Hácelo tú, hazlo tú. ¿Qué sale? Dale, que te quieras escuchar. Pero tómalo bien, po. ¿Qué quieren que hagamos con la Jessica? Un rey domás. Ay, no, no. Mira, esa voz. Jessica, ¿qué está dispuesta? ¿Qué está dispuesta a hacer, Jessica, hoy? ¿Qué? ¿Qué estás dispuesta a hacer? Lo que se dé, por lo que vi a los cabros, ¿no? Lo que vi a los cabros. ¿También va a aparecer? Mucho. Ay, qué weá. Me fui. Lo vi. No recuerdo un por. Chirío con la tía. Feliz, gracias a esas palabras. No, chiquito. Tenga la configuración, por favor. Yo soy una niña. ¿A qué voy al baño? A pajearme duro. Me demoro. ¿Te quito la silla? Tengo que igual le quito la silla. Sí, mi mamá se tiene Instagram. ¿Por qué me dicen que por la mano le voy a quitar la silla? No, ni cagando pasa lo de Instagram de nadie. Bueno, dieron mi Instagram y, a ver, como 100 personas empezaron a seguirnos buenos con nadie. Incluso sí, mi weón. Qué paja. Ya, va, sí. Sí, mi amigo fue el desgraciado que hizo eso. Pero ya se fue. Que hasta ahí dejó la caga y se fue. No, si de que la van a hablar le pueden hablar, así que no. Bueno, Vicente. Esta güey era típica mía. Siempre le andaba pegando a la gente. Y era solo de maldosa. Manelo. Como que me está cagando toda la onda él. Bueno, no puede ser. Sí, yo ya, porque me está dando miedo. Sí, weón, son malos. Bueno, sí, al boli. Bueno, el boli era nuestro inspector general. Todos lo digamos porque era una mierda. Era un profe de lenguaje que subió así por pura hueá. Bueno. Le pegué como cuatro pelotazos en tres meses. El marín es mi amigo. Incluso jugamos LOL. Hola, weá. ¿Cómo voy a robar algo, weón? Yo no soy así. Sí, parece que estoy corriendo. Sí, weón, por el cuidado. Ah, weón, ah. El gallina, le decíamos. Bueno, igual no le digo ni una weón porque me deja entrar al colegio. Y no le robaré el gato porque tengo como seis. Yo creo, weón, echando. Lo voy a ir a buscar ya. No, no, algo te sagrado, weón. Ha dormido conmigo. Terrible apañado. Claro. Weón. El manín. Te mostré una foto. De qué. Sí, weón. Tiene una pieza aparte. Y me quedo dormiendo al lado. A la tarde. No, yo no sé esas cosas, weón. Weón se pasa con sus comentarios igual. Sí, dormí con el gato, weón. Terrible apañado. Súper calentito. Más copete. Weón, se va a morir, ¿no? Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No vas a dar ni cuenta. Estoy segura. Le ché, calentón. No es vodka, weón. No sé, estoy solo tomando. ¿Qué? ¿Qué es eso? Weón, no le digan nada, weón. Nunca. Weón, sí son simpáticos, pero a veces se van el chancho. Ya, bueno, si hagan pregunta, weón, y se responde. Si es que se puede, si es que son desubicados, no creo. Yo, mira, te voy a decir la firma. Yo trabajo en las condes. Weón, yo soy terrible así como soy. Terrible chucheta, toda la weón. Pero en las condes uno cambia, weón. Ya, ¿sabes qué? Voy a ir a buscarlo. Oye, ¿está alguien? ¿Cuánto te voy a parar de llenar? Estás bien salsada ahí. ¿Estás echada? No, murió, murió. Oye, cagaste. Está cómoda. Murió, murió. Oye, está bueno. No, 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 que te ha dicho. Oye, cómo, no. Oye, el siguiente oficiador del stream. Y luego te acerco. El próximo a mí regalamos una silla de estas. Oye, ¿qué? El próximo a mí regalamos una silla de estas. Oye, ¿cómo arreglo esto? No, como la silla de la otra. Sí, ¿qué pareció? Ya, arreglo. ¿Por qué no me voy a hacer el lugar? Cagaste, pues. En abril, caro, regalamos una silla así. Reglable 1-180. Ese es mi base, está usted. Sí. Que no les voy a preguntar lo que está haciendo la Ginger, mientras yo no estaba, porque ya lo supongo. Así que lo conversamos mañana. Tranquilo. Ya, echate más copete. Bueno, claramente. Me lo pidieron, me lo pidieron. Mira. No quiero dar cuenta de esta hueva. No sé. Y después dicen que yo curo a las personas. ¿Cómo me lo pidieron? Es que después ellos dicen que yo curo a la gente. Pueden que irisquiada. Y siempre vas a estar, ya estoy tan acostumbrado a sentir el sabor de la pasta más calzonada. Y a él le va a echar más. Obvio. Por eso no te curáis, ¿por? No, porque es un mezclado normal, pero si le echa el 50 litro de copeteo, no le echa nada. No le echa nada, ¿cierto? No le echa nada. Acuéntalo. Entonces, chiquillos, pues no hablen de que yo curo a la gente porque esta persona me trata de envelerar a mí. Porque saben que yo soy un tipo difícil, inaccesible, ¿cachai? Y cosas por el estilo. Ya. La conversación está entre la unidad sin celular. No sé cómo se bloquea. Está viviendo. Acá? En el celular. ¿Dónde va a bloquear el celular? No sabía usar ese. Por ahí fue el celular. Por ahí fue el celular. Chiquillos. Un tipo que era el... Ah, bueno. ¿Tenís dinero sucio o no? ¿Yo? Sí. Obvio. Tu familia. No. Puta de asalto, de cosas así. Banco. Una pura vena. Juan, habla conmigo. Bueno, están hablando del kit. Por eso cual vaya a elevar el kit. Cuidame a arme, hermano. Ah, lo muestro, lo muestro. Es una guerra. Es una guerra. Es una guerra. Vamos a decir. Bueno, que reconozca este signo, güey. Ya, de que el primero que... El primero que reconoce que este signo es que vaya a mea. No, vaya. El primero que reconoce de que esto... Que lo diga bien. Le hago un reto a alguien. ¿Qué se llama este signo? Le hago un reto a alguien. Para ser preguido. Shichigan. Shichigan, muy bien. Un chupete. Un huevo. Ya. Dijeron algo. Ya, pero no lo dijeron completo. No lo dijeron completo. Se lo dice en vacante. Agua de ubu. Muy bien. ¿Hay tomado agua de ubu? No. No. Símbolo del mal. No, amigo. Muy bien. No, mentira. No es del mal. Sujin, chan. Ni cagando. Ni cagando. Acuario. Nada que ver. Una sama, güey. Kame House. No es. Ah. ¿Es? Kame House es lo más cercano, de hecho. No. Ya, pero es cercano, pero no. Marca de nacimiento. No. Su tumor. Oh. Casi. No, pero no. No es del callo Sama. No, no es del callo Sama. No es del callo Sama. Pero es que es muy ñoño. Chiquillo. Esa referencia es muy ñoña. Me da la lata que no sepan, güey. No es de cápsula y cor. No es de cápsula y cor. Yo no lo sé yo. No, no es de cápsula y cor. Un feto ingeniero. Muy bien, cerca, Andrea. Claro, ahí está. Ahí está. De las tortugas. De las tortugas, niña. Muy bien. No, no es de las tortugas, niña. Leonardo, mi gran, claro. Anda cerca. Anda cerca. ¿Podrían repetirla? Bueno, ahí está. Ese. El que gana tiene derecho a darle un reto. Ahí está, mira, otro manas. El símbolo de la tortuga. Muy bien. Ya, ya, muy bien. DNI Carpe Diem. Ya, él tiene derecho a hacer un reto. Oh, por la chucha. Ya, DNI Carpe Diem va a esperar su siguiente guantero que tiene que hacer un reto para... La tortuga coja. Es que esta, güeya. Ah, la tortuga es una posición sexual. No tiene que ver algo. Oye. ¿La tortuga coja o sea una posición sexual? Ay. ¿Te escuchas como culera de las tortugas? Ya, pero eso es el sonido que hacen. ¿Pero que el chico va a culera de las tortugas? Ya. Ya, en las tortugas coja. Quita las patas. Eso es lo que se me dice. Esto va a coger. ¿Eres fan fan de Dragon Ball? La verdad es que sí. Como se ve en la película... Ya dime tres. No, no, no. Cinco. Villano de Dragon Ball. No te lo sacas. Juan, está fácil. Voy a dar una foto. ¿Cinco villano de Dragon Ball? No sé, ahora es que te lo sacas. Juan, cinco y de Dragon Ball? Está re fácil. Esto nunca, nunca. No puedo pensar. O sea, esto va a ser un tío mística. Ya, tres, tres videos de Dragon Ball. ¿Tres? Ah, no sé. ¿Villano? Ah, no voy a hacer eso. No me pide igual, por favor. ¿Cómo puedo leer? Estoy perdiendo. Tres videos de Dragon Ball, claro. A ver qué no estoy grabando. Juan, sel, sel, majin boom, androide... Tres videos de Dragon Ball. Oye, buen... Bueno, Juan, eso es el Dragon Ball Hot Spur. Juan, yo lloré. La patrulla roja. ¿Cómo se llama ese enano de mierda de Dragon Ball? Siempre hace muy basura que busca la despesa de Dragon Ball siempre y trata de robársela. El enano azul, lobrejón. Que anda con un perro de niña. No, 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 no. Milas, gracias. Vitito está en vivo. Esta es una conversación así, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánta llevo sin almorzar igual es un record? Hablando de Dragon Ball, bueno. Ya vemos otro... No está en esa línea, sel. Oh, aquí. Yo sé... Yo sé... Otro tatuoso para cambiar el tema. No está. Aquí no se puede mostrar el foto ni Z. Ni hoyo. Ya, perdón, chica, yo no voy a poder el foto. ¿Y qué bueno hay? ¿Tenés otro de bambol? ¿Mandala? No tengo mandala. ¿Cómo tienes mandala? Tengo una flor de loto, ¿sirve? Sí, trillado. ¿Cómo va? Pero es que yo lo tengo como controlante, ¿cachai? Ah, ya. ¿Sabe si me vea sexy? Si no, no sirve. Los tatuajes más repetidos que han visto alguna vez en su vida. Yo aporto flores, mariposas, delfines, letras chinas. No hay delfín, no hay ningún delfín en mi cuerpo. Pero el resto sí. Los tatuajes más comunes que han visto de barros. Estrellas. Bueno, sí, guay. El infinito, sí. Ya. Guay, asiática, ya, letras chinas. ¿Nombre de Lex? El nombre del hijo. Aves. Una bandana. Bandanas. Pirámide Illuminati. Una cruz. Las lágrimas. Dragones, lobos, luna, sol, guay, guay. De los hijos. Estoy en moda de dragón. Tatuarse, cabros, es moda. Deben saberlo, deben saberlo. Moda. ¿Puro que no te gusta? No, pero yo... Seré, señor. Leones. Dentro de tipos que yo no sé. Una tula. Una tula es terrible como uno. Hacemos un... Inserte aquí. Baja por acá. Sí, guay. Inserte aquí. Dame placer por este lugar. Así que usted va aquí. Dame placer por este lugar. El Jordan en el cuello, me falta. Uf, vale. ¿Vamos de aquí? Vale, vamos. ¿Alguna vez se ha tatuado el nombre de algún ex o una pareja que tienen actualmente? O bueno, arrepiéndose todavía. Un asomado, weón. Lobos con lunas, clásico. O el bosque culeo. El... El... Sí, tengo. El... 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 Uciel tiene un bosque culeo que es más común que la mierda. Yo un bosque culeo voy a hacer la... Bueno, la rueda mala, o sea, tratúense en la rueda original, no sé. Saludos para usted. Me cae en el Uciel. El diente de bosque mierda. Los gatos. ¡No! Sí, las mascotas. Que tengo un gato, weón. Tatuado. Es que lo amo, weón. El chimuelo. Es como mi chimuelo, weón. Es como mi chimuelo. Penal de pequeña, lo han dicho por cinco veces. Patas de perro, weón. Sí, en muchos de los dibujos es muy común, weón. Entonces, tatuarse es moda, ya. Vas a hacer moda. Tatuarse una flor en el mulo. No la tengo en el mulo. No, la tenéis, no sé. Lo que sea una flor, lo que sea. Son rosas. ¿Pero qué es esto? Un treor de cuatro hojas. Pero, weón, eso es símbolo con mi mamá, pues yo te expliqué. ¿O no? Cuéntame una foto en Instagram. La cara. Es un símbolo que me notó con mi mamá. Para suerte. ¿Cuál sería un tatuaje original para ti? Mira, excelente pregunta. Cuando sienta el boom de este perreo intenso. ¿Cuál sería un tatuaje original para ti? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál sería un tatuaje de Joey y Randy? Ya. No, no me gusta el tatuaje de Joey. ¿Cuántos de ustedes tienen tatuajes, cabros? Yo no voy a encontrar el tatuaje. Solo encuentro que es muy moda tatuaje. Pero nunca me han gustado. Eso es todo. ¿Pero en ti? En mí no me gusta. O sea, si llevo una amiga rica, a mí me dicen que tengo tatuaje, o una amiga tatuada, igual me llama la atención. ¿Ok? Perdón, no me gusta el mío. Es que, ¿sabes qué? Para tatuarse, por ejemplo, el brazo. O sea, si es un boom flacuchento culiado, me van a andar tatuando. O sea, si no tengo ni un brillo. Pero es que así yo no me gusta. O sea, fueron un boom musculín. ¿Qué chai? Me hago tatuaje, ¿cachai? Porque pega. Porque si es un flacuchento culiado, no tiene un brillo. Yo tengo uno de mis siete. Siete es muy poco, amigo. Miral tiene quince. Ya. Mi respeto. No, pero es que los tatuajes pegan en cierta gente, cachai. Y de repente veo un saco hueá con un tatuaje y no le pega a la hueá. Y yo siento eso conmigo, cachai. Veinticinco, cachai. Yo tengo siete, entonces me voy a tener nueve. Esa hueá me hace sentir bien. Ustedes saben que cuando ella se puso meyoki, la primera vez que la conocí, dije, oye, tenés pinta de skater. Y ahí me asumió que era skater. Y la descubrió así, pa. Y ya está. No, 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 yo patino. ¿Lía no patina? Patino. Tengo mi tabla, tengo mis zapatillas. Ya, pero a ver, yo juego con hijo. Es hueá que me digan así como, vamos a poner un parqueño. Ya, pero ella nunca se hizo un triple superman en el aire. Entonces no vale, hueá. Hacía entre 60, esa hueá. No, no ando de onda, hueá. Eso es un mito. O sea, la mayoría de los skaters sí son terrible con chino. Andan con la misma polera todos los días. No se vayan. Es hueá, es un mito. O sea, sí, me baño. Me bañé, me demoré como tres horas. No sé, caramba. No he comprobado. No he saboreado. No he saboreado de jamón, caché. Oh, qué mala onda. Hueón, sí, enojín. Enojín, ¿por qué me flip? Cuando era chica. Incluso fui la última pateada que hicieron. Buena música de ahora, po. Bueno, a noel. ¿Lo mismo? 2018. Vamos, en 2019. 2019. La, bueno, en 2019 es que pasó recién. Pasó recién. Ya, seguí. Bebecita. ¿La escuchamos? No, no la hemos escuchado, creo. Uá. Uá. Bueno, sí, esa hueá es verdad. Los rastos son súper sucios. O sea, tienen que estar... ¿Cuántos es el máximo tiempo, cabros, que han pasado sin bañarse? Honestamente, no. Nadie lo va a criticar acá. Yo he pasado dos. Dos días sin duchar. Oye, en su pueblo, Chile, escuché para los chileis. No. No, nada. Sí que está muy de moda. Bueno, es terrible flight, pero igual... He pasado dos días, un mes, dicen bueno ahí. Dos días. Dos días, dos semanas. Una semana, una hora. Mentira. Bueno, pero... Y qué bueno es, hay gente que se ducha como, bueno, cuatro veces al día, ese va a encuentro, va a hacerle daño al pederito, caché. Hacerle daño al pelo, bueno. Y al planeta, bueno. Está bien que el pelo suelta un aceite que es fundamental. Sí, porque con el aceite del pelo se hacen los cromosomas, po. ¿Qué voy a decir? Los clones. O sea, si tú te vayas muy seguido, no voy a tener hijos, no voy a decir. Claro. Ya. Ah, bueno. Oh. No es que me gustara salir con ropa delante, es como raro. Es que es muy tineyer. Comprate un XSB, son bacanes. No, a este gorro, a ver. ¿Tú sabes de este gorro? Este gorro tiene una historia. Ya, a ver. No es que sea un gorro así de la puta calle, no. Mira, me baño cuando salgo nomás. Cuando yo fui a NASA. Honores. En Texas. Me compré el gorro en la NASA. Eso es todo. Texas. Pero bueno, esta hueá tiene, bueno, esta hueá tiene ADN de alien. Esa es la hueá acá, estáis, de iluminada y toda la hueá. Por eso lo uso, porque yo soy iluminática. Un gorro de 15 años menos. Me dijiste que tenés, ¿cuánto? Yo tengo 23, recién cumplió. No, no, o sea, me siguen de los dos. Nos cacharon, nos cacharon. Pues sí, palpigo. Ojalá mi hermano esté viendo nada de esto, pero no sé qué en pantalla son. ¿Ya no subí mi video? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, horrible. 23 Juan con auto, casa. ¿Tú seguías en skate? Sí, yo sigo haciendo skate. ¿Minturosa? Yo tengo un skate. ¿Te pegué un truco? ¿Vamos? ¿Te pegué un truco en vivo? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé, lo básico. No, pero quiero que agarries la tabla y salte una vuelta en 360. ¿Qué es eso, weá? Un mortel con la tabla. ¿Podía o no, weá? 50, 60, 60, weá. ¿Ale de color? Weá, ando con la media Jordan. ¿Sueve no son Jordan, weá? Son Jordan, weá. Mira, tiene el 23. Ah, pero esta weá de la Jordan Feriana. Está tejido por una señora. Weá, ve los códigos. Mira esa weá. No es Jordan Feriana, weá. Tiene todos los códigos. Mira, Jordan Feriana. Weá, no es de feria. Tengo hasta la tarjeta, es terrible. Y ahí, guá, de mi mamá, weá. Me están embargando a la casa con los zapatillos. Weón, me compré. ¿Dónde está? Esa weá. Me compré esas weás porque weás son como te reúne. Yo tengo una capacidad para medir los pies de la gente. Ponte las zapatillas. Me di mi patita chica. Ya, tus zapatillas son. No, están chicas. Ya, dale. ¿Puén lo suben? 37. 35. Mentirosa, weá. Weón, ve esa weá. Guay, yo verso 58. Mira. Mira, vele la talla a las zapatillas. Ya, esta weá. Bueno, yo verso 35. Soy un pitito. Esta weá es 37. Te aseguro que es 37. Bueno, sí, tengo la dice cláctica. Ya, 36 son. Ya, estuve más cerca. 35 y medio. Ah, 35 y medio. ¿Por qué no se veían más tallas? Porque se acabaron al tiro. Alta pata. Bueno, eh. Yo verso 43. Bueno, la saqué con la tarjeta Ripley. Quiero decir que la relación de pie o y o de altura no tiene que ver cuánte veía el pene. Porque eso es un mito. Es un mito, weón. Es un mito. Comprobado. Sí, muy comprobado. Su bata, weón. No, yo no compro en bata. Me compro zapatillas una vez a las 500. Yo no compro en bata. Es como en cosas. Uso bata después de salir de la ducha. Bueno. De verdad. Yo compro zapatillas una vez a las 500, pero sí. Hasta tú la weón. No, no es así la weón. Hay weónes que usan así como, weón. La saqué con la tarjeta Ripley de mi mamá. Cambucho en la cabeza. Me van a contar historias que el tamaño del cuerpo no tiene que ver cuánta molécula. ¿Cuánto? A ver tu pulgar. A ver, cuál es esa. Una nueva. No sé, weón. Acabas de decirlo, mira. Bueno, la tú la mide lo mismo que... Yo tengo una... Convenientemente. Puta, yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero tengo una... Una wish Imedina acá. La weón está marcada en los 28 centímetros. No, mi hijo también está weón. Para mí me dice la tula, claramente, porque el weón no construye la... ¿Y me di la tula? No. Uy, está conmigo. ¿Qué es en competencia de esta weón? O sea, no sé si es un... Pero es que, a ver, todos los hombres de la vida se han migratulado. Alguna vez. Todos los hombres se han migratulado. Por eso está la marca acá en los 28. A ver, si no me la marca no sirve. Mira, ahí está. Mira. No, ahí hay 30. No veo ni idea. Mira, en este puto me despierto motivado y me chocan la tula en la cara. Ya. 30 y 60 centímetros para hacer. Nunca he visto una así, igual no existe. A ver, 38 es como... 38 es... 38 es como... Este... ¿Alguna vez le entró este, pichula? Bueno, estoy tan... Bueno. Aquí yo me podría ir así como regalonías con mi fría tula, así como... Me voy a gustar y así. Enamorable. Bueno, yo cuento a la chica, había porno con mi amigo. Había el 115-18. Era un pedo gigante, güey. ¿Cuánto? Te decía algo, 115-18. Aún sigue siendo... 115 de largo y 18 de diámetro. No, no, era como el código que sale al lado de esa hueá, esa es esa hueá, esa es esa hueá. Es rígido. Ya, pero por ejemplo, un pene de este tamaño, ¿te agrada o no? O te desagrada. De este tamaño. Depende. Esto es el tamaño de pene, ¿está bien? ¿Cuánto es? No sé, por ejemplo, así como viendo el vaso, viendo el vaso. ¿Te acomodo o no te acomodo? No sé. Solamente el maestro, ¿sí? Ya, esto es... ¿Está bien o está mal? Deja ver, ¿cuántos mares? Sí, yo creo que sí. Estos dos terromes que está adentro, estos dos terromes que está adentro. Esto, para tu información, son... Chiquillas, pero... Solamente... Seis centímetros son placer. No, se engañen. ¿Ah? ¿Seis centímetros son placer? ¿Seis centímetros? ¿Por qué crees que la anuncia de un deo? ¿Cuándo se ovan? No, espera, espera. ¿Seis centímetros es placer? Ya, mira. Me ha gustado estar bien. Cábrera, una tula. No, chiquillas que te han echado. Bueno, seis centímetros. Eso sí, ¿sí? ¿Sí, entiendo? Eso es un deo, por eso lo agregué. Ya, cábrera, o esto... Ustedes tienen un asistente con algún tipo, y llega así, hola, bueno, estoy recaliente contigo, y llega con esto. ¿Están conformes o están conformes? No, mira, yo no estoy conforme. ¿Están conformes con esto? No, yo me voy. ¿Y por qué crees que estás haciendo? Pero es que la mira funciona así, pues, bueno. Así funciona. A ver, fuego tu dedo. Ya, un poco más. Ya, hay placer. Pero... Ya, pero ocho está mal, ocho no sé ni los chinos, por favor. Pero eso es premia, ¿cachai? Manito, o sea, sí, güey. Un huevo humillante. No depende de la velita, sino del mago, que la mueve. ¿Cuánto sabe? ¿Eso real o real? Real. ¿Una turla chica te puede hacer sentir igual? Ya, pero... ¿Una turla de seis? No, no, no. El loco lleva y dice... No, aquí esta güey nunca pasa. ¿Así no? No, no pasa, güey. ¿Qué es lo mínimo que te ha encontrado? No sé, güey. Lo mínimo que te ha encontrado. Lo mínimo, lo más chico. Lo más chico. Ahí vamos en 13, 14, 15. El promedio de chileno, que es 14. Ya, ahí. Esto está bien. Sí, puede ser el promedio de chileno. Esto es... Es que el vaso, por ejemplo, el vaso es engañador. Porque es un vaso robusto, ¿cierto? Pero este vaso mide... Sí, gordita. 15. Este vaso mide 15. Es engañador. Está bien. El promedio de chileno es de 14. Ya, pero no te vas a andar conformando con la guayas de cruce, güey. No, muy bueno. O sea, obvio 20 hacia arriba. Ahí también, chiquilla. Por ejemplo, si yo me paro viendo así. Claro, sí, güey. Dejemos de lado, amor. O cuantas horas llevas ya aquí. No sé siquiera corta, ya. No. Un cuarto básico corta muy bueno. ¿Por qué no es tu mamá a buscar? Si tu mamá está provocada, me llamó a corta. ¿Te llamó mi mamá? Sí, tu papá. Oye, ¿qué te haces con mi hijo? ¿Qué le dijiste? Sí, que va a estar bien. De hecho, tu prima me habló. Me dijo, oye, cuídala. Y yo dije, oye, por favor, dile a ella, que ella me cuida a mí. ¿De dónde cuidar? Sí. Tu prima te encarga de eso. Tratarme bien. Tratarte bien. No aprovecharte el pobre subito de Duyogaza. Ya. ¿Qué más? No. Introduciste cosas, carnales del Duyogaza, dentro de ti, para placer propio. Ok, ya, mira, cambia el tema. Mi primo, me pregunto cuál es mi primo, porque voy a entrar. Era su hijo del primo. Blas Max. Músquelo. Que me enseñe. Buena onda, estaba jugando war el primo. No, no sé si seguirá streameando, pero Blas Max. Blas Max. Blas Max. Blas Max. Buen sujeto, bueno. Me escribí y me voy a entrar. Estás jugando wow. Bueno, sí, he streameado con mi primo, bueno. Ya, la siguiente vez que vengáis, va a venir con el compre de Kaisa. O voy a venir con el pack. Está pidiendo más el pack que el compre de Kaua. No, ella va a venir con el compre de Kaua. Kaisa Kenita. Buen compre. Ella quiere bailar. ¿El insta de mi primo, bueno? No, no, no. Ah. ¿No? No, no. No, bromo. No, bromo. Ella se entregó el tipo de fallo. El pack de cosplay. Pero, bueno, tengo mucho tatuaje y no sirve. ¿Qué skin tiene mucho tatuaje, Lina? ¿Qué skin de LOL? Nada. No, 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 no. Buen compre de Dari. ¿De Burgos? Hola. Vea la pala a la muerte, baby. Ella quiere ver. Yo puedo hacer un cosplay de profe de educación física. Me sale igual. Miss Fortune. Ya, para comprobarlo. Miss Fortune, Miss Fortune. Para comprobarlo, 10 sentadillas y 2 órganos. ¿Qué hay que dar sentadillas en frente a la cara? No, pues se voy a ver mucha realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, no es Laura Fortune, embargo, llegan las sentadillas de espalda. Mira, yo puedo hacer un cosplay de estudio con tus lentes y tu gorro. ¿Chai? Mira lo que pide. Pero es que no te voy a averiguar de rica que yo. Jinx, Odisea tiene tatuaje. ¿Cuál es eso? ¿De Jinx? Ya. Tengo solo guardián estelar, güey. ¿Sentadillas de espalda así o no, cabrón? Díganme ahí. Oye. ¿Qué es eso? ¿No? ¿La gente vota aquí? Bueno. ¿La gente vota? Nah. No. No. Ahí estoy peor a... No me agarro ni gano. ¿Con lentes dentro de la casa? ¿Tú te sabes todo así? No. No sé. Caitlyn, me encanta. Sí, después de la discoteca. Yo baineo Caitlyn. Baineo Caitlyn. Yo baineo Mayn. ¿Qué? Baineo Mayn. Baineo Caitlyn. Baineo Mayn. Una buena que tenga el pelo rojo y largo, güey. Porque me lo voy a tirar luego de nuevo. Ah, perdón. ¿En ese, güey? No sé. No sé. ¿Kaiser? No sé. Mi forja también. Tengo puro ADC. Y Ari y Oriana. Hoy día me salió una tipa ADC que salió 1-13. Me quedó el arranque. Y estaba jugando tú con su amiga Morgana. Que salió 1-16-3. Mira, a veces igual cuando... ¿Tú sabes lo que lo lo dijo? No, no. No, no, no. 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 No tienes movilidad, ¿cachai? No, pero ya, te sacan un Jarvan, te sacan... Bueno. No, güey, te caigan, no te dijes que estés muerta. Ya, pero es que para qué vayas a andar sola y exponiéndote, güey. Tienes que andar con cuidado cuando hay canacho porque no tenís... ¿Qué liga eres? Una baja. Pero igual, cacho, más o menos, no puedo. Pero tu amiguito, ¿Frostrike te puede enseñar? Ya. ¿Qué va, Frick? ¿Frostrike? ¿Frostrike? ¿Frostrike, no? ¿Frostrike? ¿Frostrike? Es jungla. Sí, es jungla. Yo no fue jungla. ¿Pero es de KLG ahora? ¿Furious Gaming, no? ¿Es Furious? Ya, pero Furious está último de la tarde. ¡Saludos, Frostrike! Puta, hermano, vamos a ver el tiempo, güey. No, visitante, o lo que está viendo el stream. ¿Está por ahí Frostrike, o no? Está en KLG. ¿Está en KLG? Sí, él es de Viña. Ya, nos digan a ver. ¿Es de qué equipo? No, está aquí. ¿De dónde está viendo el stream? No, no lo está viendo, ya se fue. Bueno, voy a hacer sentadillas, o sea, güey, me voy a caer para el lado. O de frente, no sé. Me voy a caer. Ah, no hay sentadillas. No, lo dejemos traer en eso. No, por favor. Es igual juego Fortnite, pero no... Trabajo mucho, güey. Tío, güey. Trabajo mucho. Sí, me dicen, ¿en qué trabaja...? Güey, yo me rompo el lomo todo. Ahora mismo estoy trabajando. ¿Ustedes creen...? Ustedes pensarán en sus casas que ya... ¿Las te están dando bien o no? No. Pero, sin embargo, me estoy rompiendo el lomo acá, caché. Si, vos andándolo todo... Güey, güey. Free Fire en el celu. Sí. Bacán. Bacán. Bueno, a ver, Free Fire está fuera de la vida, caché. Está fuera. O sea, por último, Pugtimo va a ir ya una más más respetada, pero Free Fire. Ya, pero ya lo tengo. Igual que tengo. Free Fire. Free Fire. Nadie me apaña el celular, güey. Nadie me apaña el celular, güey. Nadie. Me cargamos por celular a todos. Cualquier modo que sea en celular, en Maricentro. Bueno, yo puedo apuntar. ¿Con liga? No sé, güey, yo puedo apuntar a las chicas, pero igual sigo jugando. Ya, pero la puedes con liga, güey. Bueno, me preocupo de ver en liga, yo puedo... Ah, yo mato, güey, ¿eh? Mira, ahí me están apañando a jugar Free Fire. Bacán. Yo me llamo igual en todos los juegos, güey. Hierro. No estoy en hierro, güey. ¿Tu mujer campeón? ¿Para jugar? Katelyn. ¿En el meta, cierto? Sí, habla, o sea, está el malo. Con Kaisa, también. ¿Cuál es la hora, güey? Cuatro y media. Cuatro y media. A las cuatro y cuarenta y cinco yo te voy a buscar todo. Estoy en cartón corrugado, güey. Así que hagan las mejores preguntas de aquí a diez minutos más, a doce minutos más. Ya, pregunta para la... ...Ginja. ¿Tengo que responder si o sí? Sí. Ya, bueno. La voy a decir yo. Después te voy a ir una para mí. Yo traigo una pregunta. Pregunta fría para... Ya, ¿es elegí? ¿Quieres que la responda? Ya, le, le, le responde. ¿La tiene depilada? Sí, amigo. Pues depilarlas, depiladas, depiladas, depiladas... ...de piladas, depiladas, depiladas, depiladas... ...de piladas, depiladas, depiladas... De piladas, me las quemas duelo, güey. Ya, cera. Pero te poniste cera ahí y te saqué ese tirón. No, me depilan. ¿Quién? ¿Un tipo o una tipa? Oye, una tipa, güey, ¿no? No sé, puede ser un tipo o una profesional que te depiliza. Mi prima. ¿Cómo está tu prima? Mi prima, güey. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De salud? No, está bien, güey. ¿Muerta, conmigo, casada? No, está bien, güey. No, está bien, güey. Insta. Insta de la prima. Insta de mi prima. No, 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 no. No, güey. Mi prima tiene esta hija. ¿Se han dado cuenta que siempre la mujer tiende a hacer eso? Oye, te presentan una amiga y de repente hay algo... No, aquí tiene hija y la tiran para abajo al tiro. ¿Por qué haces eso? Pero luego tendrá hija. Pero a vos le gusta la otra igual. Si por algo tiene una hija. Bueno, está casada. Ya, pero bueno, así de otra naturaleza. ¿Por qué la tiran para abajo? Así como no, está casada, está por arriba, está conviviendo. ¿Para qué le voy a hacer eso, güey? ¿Para qué? Porque le corta las alas a tu pobre prima. No le corta las alas. A mí tú no está tristemente casada con hijos, ¿caché? Bueno, yo no le voy a dar el insta de mi prima, güey. ¿Ni siquiera a mí? ¿Así por interno? ¿Primperman? Sí. Ya, bueno. Ya, va en breve. Quiero ver cómo está. En breve. Ya, pregunta para mí. Nos quedan diez minutos. Ya, pregunta para mí. Vamos. Los últimos diez minutos de pregunta. Yo sí he estado con alguien menor, tú. Ven, ven, ven. Que estoy Pepe, pepe. Corta directo y aplícale su espíritu de cachita. La voz, güey. Ya, pregunta para la ginger. Vamos, rápido. Go, go, go. una partida de una partida de el cariño de un suco de piña no creo no creo la pata arriba está preguntando y un poco más de piña escolar y universitario bueno rápido y lento para el cutis para mí son preguntas rápidas ya eso es antes con trabajo así eso es para mí ya trabajando te toca pregunta rápida ya me toca flaco o gordigüeras tengo mi discurpancia pero en general más flaca ¿Hiciste su tri? te toca a ti sí hermano sí dos hombros o mina no voy a responder eso porque otra pregunta ya rápido pero largo o corto largo porque lo he tenido corto y es como que me siento Willy Wonka con el pelo rojo ya pregunta para mí rápida con regla sin regla sin regla obvio ¿hace cuánto no tiras? yo una semana dos hombros o dos mina para ti dos mina obvio arriba o abajo arriba esta ronda rápida liderando a mí ya arriba dale me toca a mí mira esa pregunta es para mí te gusta un pelo largo o corto el nombre largo porque no maltrata ahí con gorro sin gorro dale sin gorro creo aunque ¿hace cuánto no culea? no esa es tuya ¿es tuya? es tuya hace una semana peluda pelada me da lo mismo ¿te ha encontrado alguna champa así no nunca 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 rasguño sin rasguño sí o sea se entiende el contexto que te rasguñe en la espalda en el pecho la hueá pero ¿eres masoquista? ¿eres masoquista? ya sí igual es entretenido ¿te gustan los hombres con trenza? no los dos dijeron una semana coincidencia bueno propósito de la noche eso es para ti eso no es para ti no es para ti bueno ¿qué chicha? ¿cachibón? ¿cachibón? ya ya te conocí curarme obvio ¿culearme? ¿curarme? ah curarme yo no hago esas cosas o sea ya para mí ¿ha hecho trigo? sí oh qué horrible pregunta rápida cabrón ¿jime profe? sí puta no está buena igual gritona o viola esa es tuya es tuya no esa es tuya vea lo mismo güey yo le veo la cara y veo si es fruto no ya quiere decir que me lleve un reglado de vecino me toca eh ya por día alguna ¿te gustan los tatuts? ya pues está mala ¿con silenciador o no? está mala ¿te gusta por atrás? a mí no a mí no a mí estaré muy bien profe ¿has jugado mientras tires? sí lesbiana oí como que no es para mí esa güey sí lo he hecho para ti bueno no sé que respondo a eso desde que vino a mí la vi por ejemplo sí güey no sé si la pobre Camila habría sido libre o era de bañado no no o sea no sé tu amiga la que dibujé no no oh qué lata con remember o no a ver ¿podemos contar una infidencia? ¿podemos contar una infidencia la semana pasada? hace que hay cachipú ¿podemos contar esa güey? no sé lo que fue el cachipú ¿el cachipú? no no el cachipú que se dice con tu amiga ¿podemos contarla? no 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 lo voy a contar ya algún día no lo voy a contar la historia la escenía apagada eh prefiero apagada sí igual pero con un poquito lo hacía la que se vea mi cara ¿has usado trajes sexuales? no responde con noticias yo sí pero así no hay gentleman igual igual bueno una vez veo uno de policía con esposa y todo yo no de abogado yo no yo no de policía eh ¿a quién le preguntas si tú lo leas? nadie por lo lea nadie en esta hora no con bolsa en la cara que se burba no con bolsa que se busca no es el mismo sí es igual o sea puede ser una película de fondo claro y dar a la misma la música voy a poner la película que quiera segundo round al once al once cabo al once a borrar sí voy a ser payaso no que paja aventura conforme aventura con calcetines obvio con calcetines yo siempre tengo me encuentro muy raro me abrí en las pantallas y me pasaron con calcetines es como un tabú muy muy reconocido ya digo ustedes no saben con calcetines que pasa con el video yo siempre digo calcetines preguntaros la garganta profunda o sea especificamos amigos qué tierno con calcetines en el auto en un bosque yo lo he hecho en un bosque yo lo he hecho en nada ya yo nunca lo he hecho en un auto bueno ¿Julea y Díaz? no sé ah ¿te gustan los chupones? no me cargan o sea si son en lugares no visibles ¿cachai? no en ningún lado chupone es ilegal chupone es beto chupone es beto chupone es beto no que feo plaza o micro plaza o micro plaza o micro ¿no es la plaza? ¿pero no es la plaza? ¿pero no es la plaza? plaza o 69 ¿qué por ciento? ¿tú? de 90% ¿bordían la tula? no 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 si se portó mal la tula no hay dos reglas no se muerde ni se sopla ¿cuertas? hubo más personal ¿ah? ¿se probó ¿tú no? es que esta comprensión es normal voy al baño espérame a su plato estoy de la tula ya ronda de preguntas ¿está en realidad esto? desde que le escondimos el celular se puede en realidad ¿viste? cuente la historia a ver ¿qué le preguntan? ¿qué le se ve? la semana pasada conocí a ella y a su amiga en la disco quiero contarles que esta tipa se echaba el cachipón quien me culeaba primero entonces yo me sentí un objeto ¿cachai? eso no me gusta mucho pero bueno se llama el cachipón que ni siquiera quien me culeaba sino que quien me culeaba primero entonces uno igual se siente mal ¿cachai? porque se siente un pepino cualquiera un pepino con piernas ¿cachai? entonces nada que ver ¿cachai? entonces desubicado igual no le cuentan no le cuentan que lo dije no hay fidencia entonces ¿quién ganó? la amiga no ganó ella si yo la mejor parte de ella porque la amiga murió más antes pero eso es es súper incómodo para uno como hombre ¿cachai? entonces uno cuando mi amigo de partida se quedó dormido le eché porque lo que se tenía y por acá estaba raja curada yo invité un dos pa' dos y le eché ese buen se fue mi amigo que me culeaba que feo ¿cachai? ese buen yo no me hechado el cachipón con mis amigos quien va con quien me pareció un gesto de eso mi galgo ¿cachai? yo me sentí incómodo porque me sentí un un pepino de 28 centímetros con piernas y eso que a mí no me agrada ¿cachai? yo soy un tipo tengo sentimientos ¿cachai? me sentí utilizada silencio eso es un secreto ni uno menos ¿es el pato del amigo? no, no es el pato no, el otro amigo no, no es el pato me guiamos los hombres sí, bueno ya, pero me voy el otro amigo que fuerte ¿cierto cabrón? que fuerte ¿cómo no se usa? sí, cabrón ¿ustedes tienen derecho a hablar igual si tienen algo que quise yo lo estoy diciendo ahora esto es este video muy adentro ¿cachai? eso cuando yo me trato de me choqueo claro así que gente como si fuera ¿qué? o lo que sea anda primero a mí después me lo culé no hay que ver igual ¿cachai? ¿prende que te pasa? no, 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 no ¿prende que te pasa? es la más memorable porque fue explícito ¿cuál es el corte? ¿sí? no, no pero ya está ya silencio y barros siguiente pregunta hoy nos quedan nos quedan minutos ya vamos a entender hasta las 5 ¿qué sonido más? subo la escuela subo muy generoso ¿qué sonido más? ya a ver ¿qué? ya siguiente pregunta ya circuncidado ¿no? Juan dicen que cuando circuncidan a los hombres les crece 2 centímetros más no me apartan cuando todos los judíos están circuncidados ¿te culiamos judíos? oye googlea un poco ya no no voy a decir nada no te vas a googlear jalar el pelo o nalguear yo preferí las dos las dos las dos obvio ¿dónde la mano? ¿cómo es? sé que esta noche yo te robaré ¿se es más mía? al nivel de arroscar un Kiko casa de los papás pues odio sí pero nunca pillaron yo escondía a ti para ya mi hija la escondía ¿escondía hay mujeres en tu casa? Juan yo le digo a mi mamá necesito sacar mi necesidad me dejaste ir a casa un rato y me decía el tiro que sí porque mi mamá es pulenta ¿me cae bien tu hija? Juan es la raja Juan de verdad tenis que conocerla es muy pulenta que venga que venga anda no 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 es peligroso es cámara no hay nada no sé te sorprendería y lo sencillo que somos todos te toca a tu tío te riesgo con la tía no mi mamá es pulenta de verdad mi mamá se iba a la plaza o a comprar y se hacía una hueona y me llamaba cuando iba llegando y yo y sigue siendo así igual si mi mamá de verdad es terrible cuenta que te duele ya escritimos la tía 13 minutos más cabros preguntas buenas para los dos pongan ginger o pongan soda y la pregunta después masoquista respondamos a los dos obvio claro no soy tanto yo soy igual loca ya pero que el masoquismo va más allá igual pero tu posición sexual favorita 4 hueón no sé no me pregunten hueá de cuántos mil y la hueá no sé de verdad que no sé ya esa cuántos tipos te tiraron la vida no sé no sé no cuento esas hueás yo tengo una teoría de que si la gente no se acuerda cuántas personas te tiraron la vida son más de 10 si ya bien ahí lo voy a bajar yo me acuerdo porque son 6 ¿te has tirado alguna youtuber chilena? si hay que haber perdido la virginidad yo a los 14 dice máximo de culeno de un día 11 6 ah no pero con la misma persona no ah no 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 esta pregunta está mal hecha esta pregunta está mal hecha lugar más raro no la pregunta anterior está mal hecha no importa déjalo ahí pero 11 con el mismo hueón no o sea si con el mismo hueón ah malo ya mira lugar más raro en el que han tirado yo tenía en un lago en una camioneta en un bosque no me acuerdo hueón sobre el sol en las rocas en un patinzal hueón en un baño de disco de discapacitados porque tiene más espacio y nadie a ver si tuve la disco de partida no soy discapacitado ¿che? ustedes no discapacitados no van a que renear mucho pero siempre en paro los amigos son tan conscientes en el colegio estamos pocos pero en la cortina o sea Juan tenía mi casa y mi mamá que me pasaba la casa encima en el ascensor tuve así o el conserje el conserje está mirando y está descubriendo y Juan estaba piolando entonces digo después de bajar el conserje todo caliente te van a dejar discapacitado o sea ya pero cabrón los países discapacitados de disco son muy buenas porque no hay ninguna discapacidad de disco nadie te golpea la puerta si hoy estamos haciendo freelance esa buena pasa de disco porque no van a discapacitar o mira esta pregunta bueno en el cerro o en el vacante era un mirador en la piscina en la piscina fue una que tenía en mi casa interior pero no era no era la piscina pública tampoco era tan difícil en un jacuzzi jamás no lo ha hecho en un jacuzzi en un jacuzzi en el parque panuel la hueá buena el escenario el escenario el edificio ¿esta silla sirve? ¿para quién? porque mira ¿dónde está? ¿es la silla gamer? la silla gamer mira el panuel la hermana pulento a mí me ha dado calambre en plena en la mesa hueón qué rico es re incómodo ¿te incomoda? en la mesa pero tu mesa en la mesa en la mesa en la mesa en esta casa es intachado o sea es sagrada o sea arriba de la mesa no apoyar en la mesa en cuatro puede ser que ha sido una excepción ¿comiste plátano hoy? ¿se tiene el paño? si hay una mancha o cualquier hueá de fluido no se puede ¿comiste piña? ¿no he comido piña? no hay idea bueno ¿esas hueás de piña no? sí ¿quién piña también? ¿cuánto es lo mínimo que han durado? lo mínimo como 25 no sé no sé ¿lo mínimo tú? es que no lo mismo para mí es que no para los hombres no, pero si en la pregunta es general lo mínimo yo creo no sé hueón si se va a dar un recuento no sé no, pues si hay hueón lo máximo como cuatro horas ah ya pero está lo mismo pero ahí está el máximo de este mundo en la cocina 25 segundos un minuto es que en realidad la hueá de durar es relativa llega una puta de repente claro es relativa la metí y me fui de diciembre no, está triste es el mejor segundo que tenía eso fue rapidito hueón que fue la rapididad hueón pero no hacen eso es entretenido a un lugar público se entrenó sí, esa hueá es entretenida este es un lugar público ¿cuántas pajas fueron viviendo? tres lo máximo en algún momento de mi vida ¿pero veis que sale eso? diez minutos mamá una chica muy sencilla ¿qué es eso? ¿squirts? eh, sí no todas las minas saben o sea no todas las minas están hueón después del tercero empieza a doler aquí lo prometo ahí está a mí no pero a ver los squirts cuando conozco una mina que es squirter que no todas las minas son squirter en la vida esa hueá por favor explícame cuando acaban así brígido y chorrean así como entre pipí y agua y hueá brígida ya ha pasado pero esa tipa atesora las con la vida atesora las iguales son buena banda a pesar de que tienen toda la cama mojada y toda la hueá bueno son buena banda esas cabras tienen que atesorarlas porque no es el 100% de la población muéstrale un video video de reacción muéstrale un video ah te querés mostrar bien no de hecho nunca vamos a terminar de hecho nunca nos vamos a ver que chato nos quedan 7 minutos para terminar cabras a 5 cortamos mejores preguntas que tengan que hacen más rato que no no el papá la vena a buscar a la silla y a nada ah pero no más de ahora es con el que rico puede hacer un cliente paulo hay para otro ojo otra por otra mi mayor diferencia de edad la tuya yo tengo 23, un año la mía yo 8 pues si no va a pasar nada con nosotros yo 8 un cash por tu mamá 69 por turno huele rico a hacer eso voy a hacer un paso a piola ¿por qué le doli la hueá del alca? amigo, estaba irritado ¿te lo vas a tomar así? no, esto no va a llegar, pero piola borrales con hielo también, buena amiga el hielo maña bueno, ella sabe con jalea buena, con crema de chantilly también tengo una crema de chantilly ah, mira no como muchos postres, pero tengo para el crema de chocolate bueno, era el que es un dulce refrescante huele, si, esa hueá ahí tiró mientras toma cota ¿te está viendo? a mí me incomoda puta, Pac se hace muchas cosas güey, tengo bien mascota pero Pac está entrenado para para que tú lo sabes tú lo sabes para irse a donde está el lugar más tranquilo ya o sea, si hay escándalo güey, que eso es la pared gemio raro grito bueno, él está al lugar más fiola algunos fiola el otro día si voy a echar contigo no, está más fiola la última vez que va a ser el chico igual fue a ser aleta o sea, el chico es sagrado hermano no se le pasa cualquier cosa pero podríamos renovarlo es sagrado no se le da cualquiera ese gato está todo traumado bueno, yo sueño en vivir el día que la ciencia el chico se negocia en la ciencia entiendo lo que dicen los animales yo quiero estar vivo para ese momento en que la ciencia descubre lo que dicen los animales y Pac quiero saber lo que piensa de mí yo seguro que Pac diría oye, que buen sujeto me ha atrevido cabras que me hacen cariño rico yo creo que estaría rubioso de mí yo amo los gatos siempre pero que Pac te diré igual pero cuando el lobo hable decir que su idioma Pac va a ser un buen tipo como me quería comer las zapatillas ah, porque Pac ya le dice las zapatillas como yo soy de la zapatilla pero Pac ya le dice las zapatillas que se me mete la cabeza en las zapatillas se la sabe en las zapatillas de sombrero están guiando están guiando si el tero siempre, ¿cierto? siempre siempre 8 años soltero ya 8 años 8 años no, no hay no sé, hay lo que puede enojar no, no, las relaciones no son malas de hecho las relaciones son buenas hasta que termináis no voy a hablar de hueá porque tengo 120 así que no me acaban ¿cuántas minas te comen en un día? 42 en mi récord ¿42 en un día? era 8 pero porque fue una competencia fue una competencia a ver, no voy a decir que las 42 eran minas que me gustaran a mí no eran minas ricas todas pero era por competir hay coleo con más de una persona en un día ah, pero si conté delante bueno, esa hueá cualquiera la hace esa hueá cualquiera la hace ¿cuántos máximos te incluía un día? no, yo no tanto 4 ya, no, pero 4 está 4 un día está tirado no, está bien ¿tribo? la verdad ya respondimos a esa hueá o sea Jorge si estáis atentos y agachaste ya, pero para la próxima junta para el próximo video que hagamos con la Ginger vas a estar con una amiga guapa ¿cierto? claro ya, muy bien lloraron lloraron por el primer pololo polola sí igual más que la chucha aún me sigo buscando pero no importa me cae bien a mí no me sigo buscando pero la vida después y como que encontré que no era el amor de vida ¿cuántos máximos en un día? bueno, ya respondí ya le dijimos ¿cuántos te has metido a la vez? ¿a la vez? ¿cuántos te has metido? ¿moreno o blanco? no sé bueno, depende ¿con moreno? he tirado como con dos morenos toda mi vida ¿pero el mito real? no creo en mitos de la verdad que no es porque ya, pero tú te pillaste con un moreno o han dicho hoy, qué rico tú la grande ¿y te has decepcionado? ¿no? ya, mira tu sensualidad mata pues no sé si aguanta ¿cómo? cuarteto no sí ¿cuál es el mito de las pelirrojas? perdón ¿por qué me pasaste esto? para, por favor ya, pues ¿cuál es el mito? pero yo no es pelirroja ¿qué te pasa con las pecas, wean? tiene espinillas que hay que otra no, son pecas no la vida ahí no tengo espinillas no hay ni una wea ¿cierto? no, la verdad que abajo igual son rojas desnudarte mira, a él le gustan las pelirrojas yo creo que las pelirrojas son una debilidad ya no tocan el pelo bueno, eso te va a dar suerte el cacho, mira es tan terrible curado oye o sea nos quedan un minuto la última pregunta más la dos ¿dijerita? no, amigo, no quiero los pene maquillado natural me da la misma me interesa buena onda la mina o en el diablo puede estar maquillado yo sobrepongo eso si me dio bien con la mina tiene más chance de que una mina rica sea pesada las pelirrojas son más calientes en la cama no tiene nada que ver nada que ver pues depende de la mina ya, cinco última pregunta para Jinger ¿para mí? sí la más brincha que tengan una buena o nos vamos ¿cuáles son las mejores? yo dije una buena una buena para despedir esa no no ¿te curaría el soda? ¿te curaría el soda? no sé ¿es tu respuesta? para cerrar esa es la respuesta para cerrar ¿te curaría el soda o no? cortame el puesto ¿me dais? es tu pregunta ¿me curaría o no? vamos pues ya claro muchas gracias por estar hoy día vamos a pensar si me voy a invitar a Jinger porque al principio se aporta mal le quitamos el celular y se empezó a portar mejor ¿cierto? ¿que estemos de acuerdo con eso? no es que sin celular ni entretenía pero este IPS room me estaban hablando mi amigo o sea a mí me ha hablado un montón de amiguitas y yo lo respondí ¿por qué están pidiendo a veces chiquillos? ya a veces chiquillos ay ay hazlo despacio bueno che cabros que también te tu mamá afuera te vengo a la bocina vamos